¡Suscríbete! 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 Éramos bastante engreídos y decíamos que era el único. Yo nunca lo dije. Siempre estuvo a favor de que nosotros fuéramos tan elitistas. Claro. Me encanta su humor. Como siempre les tenemos música de viejos muy chingón, sobre todo de cosas que estamos jugando. Casi siempre tratamos de que sea el shiny object que estamos jugando en su momento. Y me consta que aquí Rollman, Artemio y yo les tenemos ahí unas buenas rolas. Pero, ¿qué pasó, Lechuga? A ver, ¿empezaste con Suiz o no? No, no, no. Ah. Hubo ahí... ¿Empezaste con Suiz o no? Sí, ahí les va. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amigo, Aldo Goliat, quien hace unos días nos visitó aquí en México. Él es un mexicano que vive en Tokio. Así es, vive en Tokio. Sí, no me equivoco. Lo vimos allá cuando fuimos hace un par de años, Roll y yo. Yo no lo vi por engreído. A mí me buscó. Lo vimos ahí. Cenamos con él porque no teníamos mucho tiempo, pero sí lo vimos. Sí, fue de los poquitos días que estuvimos ahí pasando por Tokio. Pero esta vez que vino, pues sí tuvimos chance de platicar con él un rato. O sea, sí, sí, fuimos a comer y toda la onda. Fuimos a comer comida japonesa con él. Con él, pobre cabrón. En lugar de llevarlo los tacos. En lugar de llevarlo el pozole, cabrón. Bueno, nosotros fuimos al pozole antes cuando llegó. Sí, nosotros sí lo llevamos al pozole antes. Ustedes todos lo hicieron bien. Tampoco es por chingarte, güey. Es la verdad. Pero nos trajo, bueno, más bien nos trajo unos discos. Artemio se los quedó todos. Ah, claro, sí. A mí me confesó que realmente era uno para cada quien. Pero como llegó y el que lo atendió fue Artemio, pues Artemio se quedó. Como fue el único que lo fue a recibir. Que lo llevó al aeropuerto y la chingada, pues obviamente. Pero resulta ser que nosotros, tengo entendido que, ¿tú te acuerdas, Lechuga, si lo pusimos en Ya te digo? O si lo pusimos en Score, la rola esta de Corridors of Time. Porque a mí, anteriormente, el buen Falken Rodríguez ya me había recomendado un video. Si ustedes googlean o ponen en YouTube Corridors of Time. Suiz. Lo que pasa es que como viene en letra china, solo Corridors of Time es lo único que viene. En letra china. No, ya te digo, solo pusimos Ground Islava. Ah, Ground Islava también con Cool Party, ¿no? Que también es rolas de Chrono Trigger. Pero al parecer, estos dudes, y digo, porque yo solo he escuchado esa rola de ellos. Y aquí nos trajeron unos EPs que traen como tres rolas. Son releases que son pequeños, ¿no? O sea, son muy concisos en su presentación. Son indie. Sí, literalmente. ¿En chino? ¿A los indies? Dojin. De hecho. Ajá. Y tienen música de Chrono Cross, tienen música de Chrono Trigger. No sé de qué más tienen. Mario Kart. Uf. Y estos compadres son tres brothers que tocan con... ¿Con qué instrumentos son? ¿Es un bajo? Un chelo, creo. Y la neta es que sus rolas capturan, o bueno, por lo menos lo que yo escuché de Corridors of Time, capturan toda la nostalgia de Chrono Trigger, ¿no? Lo que hicimos fue ponerlo luego en el CD Player y ponerlo en el audio de arriba, que está más decente. Y ahí sí nos pusimos a... nos aventamos todo el álbum. Está... Muy bonito. Está muy, muy chido. No puedo esperar a escuchar ya la música de Chrono Cross, porque creo que... Ahorita pusimos de Chrono Trigger, ¿no? Pero considero que uno de los trabajos yo creo que más, este... ¿Se puede decir ignorados? De Yasu Norimitsu, ¿de qué es el soundtrack de Chrono Cross? Creo que toda la gente le da como toda la importancia... Hay muchísima gente que sí le traba... Sí, porque conocemos aquí a Rolando Cedillo Caballero con sus discos ahí de música celta, perrísima. Yo debo decir nunca he jugado a Chrono Cross. ¿No? Es bueno. Lo tengo pendiente ahí. Está chido. Está chido. Más bien los que esperábamos, que fuera Chrono Trigger 2, nos sacó mucho. O sea, y le pasa un poco de lo que platicábamos hoy en la tarde, que es que es un juego que, al tener tantas posibilidades, es jugarlo muchas veces para poder ver todo. ¿Pero es divertido jugarlo muchas veces o es aburrido jugarlo muchas veces? Es que está más o menos. Ok, es aburrido jugarlo muchas veces. No es... Es como Odin's Fear, que es precioso, su primera vuelta. ¿Cómo? Lo jugué dos veces. Ajá. Yo lo jugué para... Y me desesperaba que, por ejemplo, una de las veces que lo jugué, te pusiste, te topabas con... ¿Cómo se llama Frog en persona? Glenn. Glenn. Te topabas con Glenn y decías, no mames, ¿es Frog o no, güey? O sea, y había un chingo de cosas que como que estaban dadas por... O sea, como que eran referencias... Como que eran Chrono Trigger, pero no directamente, hasta que ya te topas a los niños corriendo, que está Chrono, Marl, Luca y todo eso. Spoiler, spoiler. Yo no lo he jugado, güey. Es primer disco, entonces todavía no... Primer disco es... Primer disco, todavía no muere Iris. Y el combate envejeció muy mal, creo yo. Lo que está padre del combate es que se resetea. Sí. Entonces cada vez tienes todo lleno, güey. Y al final de cada batalla te dice, ¿qué quieres llenar? O sea, te da como... Tienes su handholding ahí. Ubicas esta etapa donde los RPGs querían todos reinventarse, güey. Y que todos eran las mismas batallas por turnos, pero que cada uno quería tener como sus reglas que fueran características del juego. Esta etapa de los 32 bits en una era post-Final Fantasy VII, pues todos querían ser el nuevo estándar de RPG, ¿no? Y, bueno... Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena esto y... Ahorita volvemos, banda. Escucha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabamos de escuchar... ¿Qué no le daba el soundtrack de Chrono Trigger? Pues sí, sí, sí. Vamos, eso es bastante sonado. Yo creo que fue un gran acierto además. Creo que... Porque iba a ser Wematsu, ¿no? O sea, Wematsu... Y digo, al final hizo 10 rolas. Pero Chrono Trigger... Es un buen tajo, ¿no? Ajá. Pero es que también pinche monopolio de Wematsu, no me chingues, güey. O sea, en ese entonces todavía no tenía su casa productora, ni tenía todo... O sea, estaba chavo todavía Mitsuda, ¿no? Entonces era dame chance, dame chance, dame chance, dame chance. No más lo dejaban hacer rugidos de Final Fantasy V, güey. Porque era sound engineer. Nada más hacía los... De los enemigos y cosas así. Pero realmente no lo dejaban componer ni nada. Y este tipo ya era un gran músico para entonces. O sea... Entonces, Chrono fue su momento para lucirse. Efectivamente. Y se lució al punto donde muchos... No recordamos así. Bueno, no muchos. Algunos lo consideran superior a... A Wematsu. Como músico, definitivamente, sí. Sí. 100%. Y es muy lógico con Chrono Trigger, ¿no? Es un juego que... Viniendo a la tradición de Final Fantasy, que ya veníamos como muy... Conociéndola, es un juego que de repente se sintió fresco y nuevo. Y un poco la música pasa lo mismo. Y dices, ah, qué diferente, qué... Exacto. No, y Chrono Cross es... Es que de nuevo, o sea, este güey estaba monopolizando todo, Wematsu. Que es fantástico, Wematsu, si tú quieres. Pero pues ya tiene Final Fantasy y es el compositor... O era el compositor... No, y las consecuencias... Cabeza de todo, o sea... Delega tantito, ¿no? Claro. Dale chance a otras personas de ver... Gracias a que pasó esta amenaza... Pues existe el soundtrack de Xeno Gears, ¿no? Exacto. Y de Chrono Cross. De Xeno Saga 1, de Xeno Red Chronicles. Hasta en Smash Brothers han escuchado aquí a mi compadre Yasunori Mitsuda. Creo que también hizo ahí algunos soundtracks de juegos exclusivamente japoneses, como es Beyond Labyrinth, de 3DS. O sea, hay varias cosas que él ha hecho y es muy... Bueno, hizo la música de Mario Party, acuérdate. Ajá. Ah, ¿en serio? No, y del pinche... ¿Cómo se llama el de apuesta? Del 1 y del 2, creo. El que hacía Mario con Square Enix. De las maquinitas de apuesta que ponen... Sí, ¿cómo se llama esta madre? No me acuerdo cómo es Fantasy. No, no es Fantasy. Es un juego que es Dragon Quest con Mario Bros, güey. Aunque no lo crean, güey. Sí, sí. Y es de como tipo Casino y la chingada. Salió en 10, salió en Wii y también este compadre aquí hizo música para eso. Pero nada más un saludo a Aldo por traernos esta excelente música. De hecho me contó que fue un sábado antes de venir y dijo, mira que tengo unos cuartes que tienen un podcast, los voy a poner. Y le dijo, ah, pues llévala estos discos. O sea, ¿nos los mandaron personalmente? No, pues qué honor, cabrón. Y me estaba contando también que hace streams a veces con ellos. Porque no tienen con quién jugar. Entonces se ponen a jugar juegos viejos de Nintendo 64. Me contó que estuvieron jugando el otro día. Y que hacen Twitch. Twitch. Y ellos mismos jugamos. En Japón no ha de ser muy famoso, ¿no? O sea, no ha de ser como muy común. ¿Hacer streams? Hacer streams. No tengo idea. Bueno, pues el PlayStation 4 ya tiene su botón de chera ya también. Entonces supongo que eso debe estarse popularizando ahora. Sí, pues son modas, ¿no? Ajá. Pero digo, me pregunto si en Japón es igual de popular que aquí. Eso era lo que me refiero. Eso sí, no lo creo. Oye, muchas gracias a Alba también por también traernos nuestros caprichos. En Estados Unidos no tienes una idea del nivel que... Yo nada más ubico que Alina streamea. De ahí en fuera no ubico absolutamente nada. No, pero ya el nivel de la gente que hace Twitch y hace contenidos como de gameplay se ha vuelto grandisísimo. Ahora en E3 y en Comic Con, en las dos había stand de Twitch del tamaño del stand que te dieras de la mitad del tamaño del Nintendo. Son un estanzote con teles y teles y teles y gente streameando ahí. O sea, se ha vuelto grandísimo. Claro. ¿Sabes con qué se hizo muy grande? Con todo el tema de Pokémon. Con esta gente que estuvo jugando Pokémon vía Twitch. Sí, o sea, que tienen que... Cada vez como que tratan de hacerlo más absurdo, ¿no? Pues es que es consecuencia natural de Facebook, ¿no? Yo creo. ¿Qué? Pues el lavadero siempre vende. Sí. El experimento... Entre más absurdo, mejor, ¿no? Es entretenimiento. Escándalo. Digo, muchos podrían comparar esto que estamos haciendo con eso, a final de cuentas. Pues, digo, poner una pecera a jugar este Pokémon comparado con Skull. Pues, a final de cuentas, es entretenimiento. Exacto. Claro. Y ellos hacen más clics. Esos cuatro nerrazos hablando de juegos. Prefiero ver a pescados jugando. Seguro acá a los Borcos cogemos a más bandas. Yo creo. O sea, hay público para todo, ¿no? Seguro. Pero nosotros lo hacemos por gusto. Bueno, seguro los que hacen eso también lo hacen por gusto. No creo que ganen... Y por lana. Bueno, igual y ganan mucho dinero. No, hay gente que ganan mucho dinero. Nosotros aquí perdemos lana. De poner a un pez jugar en una pecera Pokémon. ¿Ya ves, güey? Seguro que... Ay, qué pendejos estamos. Muchos temes aquí chambeando para qué... Poner a tu gato a jugar. Los runners. Claro. Y a ver qué. Le amarramos las patas al control. Hay un video de un perro que juega Wii. Le amarramos cada bigote a un input. A ver qué pasa. No sé si lo han visto. Que sale un perro jugando Wii. Jugando Wii Sports. Y ahí mueve su patita y le pega la pelota. Ah, y sí jugaba, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que sí... O sea, sí reacciona y todo. Ajá, claro. Y le pusieron su Wii. Y es un perrito así. Bien chingón. Hicieron algo. Pues ya nos tardamos. Hay que streamear a los pinches chihuahuas. A veces streameate jugando 64, güey. Ah, güey. No, pero en este... Fíjate que últimamente, digo, estábamos nosotros viendo los números de YouTube de publicaciones nosotros en Atomics. Y resulta ser, pues con tristeza, que todo lo que nosotros publicábamos de clásicos y de Last Gen y de esas cosas, pues ya no los ve la banda, güey. O sea, lo que estoy diciendo es... El pinche Atomics Arcade y esas mamadas, güey. Ya nadie las ve. Si le dedicas un tiempo... No, el único que vamos a mantener vivo es Atomics Arcade. Porque, este... Classics y todas esas demás cosas ya no los ven, güey. O sea, ya no logras ni 3 mil views con un Super Mario. Pues ya te quedas así de, pues algo está mal, cabrón. O sea, ya no está consumiendo la gente. Y la neta es que, pues ya no vale la pena hacer esas cosas. O sea, siento que el que valía la pena rescatar de todos esos es Arcade y es el único que vamos a seguir haciendo. Claro, porque aparte es una documentación como muy estricta y muy linda de los juegos. Y fíjate, nosotros tratábamos de que cuando nosotros jugábamos a estas madres, pues darle su espacio a hablar del juego, ¿no? O sea, no es solo hablar encima del juego, sino es decir, este juego salió en tal año, vamos dándole contexto. Sí lo tratábamos de hacer cagado, pero sobre todo se trataba de hablar de lo relevante que es el juego. De hacer que alguien lo vuelva a jugar hoy en día, ¿no? Me dio mucha tristeza darme cuenta que, pues ya no pegan esos contenidos, güey. O sea, que ya nadie ve un Atomics Classics de Wario Land 4, güey. O ya no ve nadie un Atomics Classics de, inclusive, cosas tan sagradas como Link's Awakening. O cosas así. Y, pues, es el pinche mundo en el que vivimos, güey. Está culero porque antes yo me acuerdo, hasta a ti te tocó, Dani, que nosotros hacíamos nuestros classics y estábamos todos felices, güey, de hacer eso, ¿no? O sea, de hacer como ese tipo de cosas. Ajá. ¿Está calmo? ¿Qué haces? Las haces de gratis. Como esto. Ajá. Sí, está por gusto. Por gusto, finalmente. Y quien lo quiera escuchar, pues que bueno. Por fortuna, esto sí es sustentable para nosotros, sí es algo que nos podemos dar el lujo de hacer. Y Scorpus va a seguir mucho tiempo arcade hasta que Artemio nos diga que ya no. No, pues yo, de opuesto, pero hay que hacerles tiempo. Porque ahorita tuvieron un mes pesado, ¿no? Lo que pasa es que el que más pegue es ese Artemio, el arcade. Pero a lo que me refiero es que tuvieron un mes muy pesado. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque tuvieron, pues es el mes de todos los lanzamientos. Sí, y son otras cosas los que ya consume la gente. Si ya los contenidos retro, por así decirlo, ya son algo que simplemente las nuevas generaciones ya no consumen. Y pues hay que adaptarse a ver qué chingados consume la banda, ¿no? Pero Scorpio sigue aquí. Y vamos empezando con la primera rola. ¿Qué es Artemio quien abre esta noche? Pues vamos a seguir la tradición y ponemos el track. Vientos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Tenía... Tenía frente a mí el i3 de Super Nintendo, el i3 de Sega Genesis... Y el i3 de... Pero eso fue una decisión fácil, ¿no? Hay un detalle de que era lo que quería comentar. Cada una tiene defectos grandes. La versión de Super Nintendo... La música es... Híjole... También estoy comparando contra esto. Pero no es FM. O sea, nada más lo que estoy tratando de decir Artemio es que... Ahorita lo que acaban... La epicness que acaban de escuchar, pues es la música que escuchas partiendo madres. Sí, claro. Es la música en el juego. Tal cual, no. Esto no es un arrangement de... Y es en CD. Es en CD, claro, claro. Y en el Super NES, pues la música... La música original es FM, hay que aclarar. Este... Hudson conocía los ports, hacía estos arreglos para su versión en CD. Pero todos los juegos tienen la misma música. No es como que la música sea distinta para cada juego, no. Nada más tienen arreglos distintos en cada una de las soluciones. Claro, por supuesto, dependiendo del hardware en el que están cayendo. Y el tamaño del ROM, que es el problema del Super, ¿no? En el Super es eso y el control es un poquito raro. Los colores se ven muy bonitos. Pero la resolución es distinta porque el juego es 320 y lo tuvieron en primera 256. A 256 por 224. En Genesis, la música es FM, se parece mucho más a la original. No se compara con esto ni a trancasos. Pero los colores sufren mucho. Ahí. Y este... Eso pasaba... Sí, era muy normal. En Genesis, ¿no? Sí, casi todo. Era muy normal, pero la resolución está bien, el gameplay está muy bien. Pero la música pues no es esto. O sea, pero los juegos, el juego... Es el mismo. El core es el mismo. Es el mismo juego. Y el de PC Engine, el scroll se ve terrible. Sí. Es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Se brinca mucho porque la consola no lo... No, la consola sí lo puede hacer, pero... ¿Quién sabe por qué? No lo hicieron. O sea, no lo hicieron bien porque hay juegos que lo hacen muy bonito. Y este en particular no lo hace bien. Da unos saltos como si fuera entre los tiles, ¿no? Sí, como que cada background brinca cada dos cuadros, ¿no? No está parejo. Ahora, ¿a cuánto rato te dejó de importar, Artemio? Cuando escuché el track. O sea, fue la última que probé. Bueno, te voy a ser honesto. Probé primero la de PC Engine. Vi el scroll y dije... Dije, voy a probar la de Genesis, que es la buena, ¿no? Puse la de Genesis. Y oí la música y dije... Híjole, no. Esto es todo lo chingado. Puse la de Super. No, esa sí. Esa dije, no la voy a tocar nunca. Y... Y me regresé a PC Engine. O sea, estuve brincando entre las dos. Oye... Y terminé jugando esto. Y tú que... Y tú que... Y digo... También aquí... Qué culero este... Que te pongo estos... Cuatros, como dicen. Entonces... ¿Tú cómo te sentirías de jugar una Link to the Past con música de CD? Ya, con lo de... Con lo de este pinche chip MCU o uno, ¿cómo se llama? Digo, puede estar... Estar padre. Eh... Pero... Sería como un Zelda de PC Engine, ¿no? Ah, podría ser. O sea, puede estar padre. Tendría que probarlo. No te... O sea, no te puedo decir ahorita. Eh... Tendría que probarlo. Pero aquí... En este juego sí fue un factor muy importante escuchar esta música. A escuchar la... La... La síntesis de FM. Ahora... ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste el cambio, Artemio, de perspectiva? No me gustó. O sea, al principio no me gustó. Después me acostumbré. Funcionó. Los jefes son muy difíciles. ¿Aquí? Sí. Tienes que aprender... Mucho es de level up, ¿no? Ya que haces el level up que necesitas, pues ya el jefe. Sí. O sea, básicamente vas, te ponen una potiza, regresas, haces grinding y ya. Y luego aprendes a pelear contra él porque también tienen patrones... También. Los patrones de IS 1 y 2 son mucho mejores. También debo de decirlo. Sí, sí son más creativos. Como que cada jefe en todos los demás IS tiene un truco de cómo matarlo. Que no es evidente. Siempre tienes como que... Que jugar con los poquitos elementos que tienes. Para encontrar la pista de en qué momento pegarle. No es directo que nada más vas y lo madreas. Y en este sí. En este... Puedes llegar y soltar espadazo a la chingada y lo matas. Si tienes nivel suficiente. Exacto. En el otro era imposible. Por diseño. Siento que es como una neta Adventures of Link, pero como en esteroides, güey. Sí, muy rápido, ¿no? Y lo es, básicamente. Sí, sí. Está muy padre, pero... Obviamente a los fans no les gustó mucho el cambio. Y por eso en IS 4 regresa. Que ya hablaremos de IS 4 después. Ahorita ya acabé hasta IS 5. Me quedé en el 6, que no me gustó cómo se ve en el PSP. Entonces no sé qué va a pasar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las otras opciones? Solo PC y una traducción oficial. Entonces, ¿aquí qué opciones hay, Artemio, del 3? Del 3 hay Super NES, MSX, X68000. O sea, todas las plataformas de 16 bits. Ahí está el 3. Y de 8. No, de 8... Bueno, o sea, de 8 a 16, pues bueno, y Super NES. Pero este... Exacto. El 1 y 2 venían en uno solo, ¿no? En el PC Engine. Originalmente venían... Es el Book 1 y 2. Book 1 y 2. No, no. Yo ya le iba a decir, ¿por qué te saltaste el 2? No, sí. El 1 y 2 me los aventé pegados. De hecho, el track que puse en el pasado es del 2. Pero como venían pegados... ¿Y cómo los separan? Dicen, hasta aquí llega el 1 y... Bueno, originalmente... Si se te acababa así, de repente el juego... Madres. Aquí acaba. Y te enseñaban un cinema que está muy padre. El final del 1. Pero ahí se quedaba. Originalmente. Y se quedaba en continuará. De un cinema que está precioso. Y en PC Engine... Pasa ese cinema... Y empieza el 2. Pero tu save... Ya te dice... Hacia el 2. Y tus stats se resetean y todo. Y... Y es transparente. Cada que escucho a Artemi hablar de... Del TurboGrafx o del PC Engine... No puedo evitar sentir que son como un chingo de cosas que nos perdimos. Ahora, debo de mencionar algo. Y no bajé el disco. Pero hay un remake de este juego. Un remake para PSP que dicen que es precioso. Ya lo tengo. Pero no lo he jugado porque... Si le agarré cariño al... A la versión original. Sin embargo, todos los que han jugado la versión de PSP... Que se llama... Dicen que es una maravilla. Yo lo tengo ahí en queue. Y después de ver como se ve el 6, me voy a ir por el 3. De nuevo. Y es un remake con valores actuales. Como los remakes que hay del 1 y del 2 para PSP. No mames. Y están muy bonitos. El juego tiene como una cualidad artística muy bonita. Porque tienes el escenario marcado en un... Todo el tiempo. Todo eso sí. Básicamente en un marco como de una pintura. Y muchos de los escenarios y de los fondos están como súper bien dibujados. Súper bien pintados. Y prácticamente pareciera que si lo dejas puesto, es como una pintura viva. Y fíjate que eso se estilaba muchísimo en los juegos de finales de los ochentas. En RPG zaponés. Muchísimo. Muchísimo. Se estilaba muy bueno. No solamente los Is. Este... Incluso algunos... Pero qué bonito detalle que tenga la máscara, ¿no? Exactamente. De... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? Este... Lagoon. Lagoon. También tenía... Lagoon. No, no, no. Lagoon para Super Nintendo. Para Super Famicom. Era Top Down, que era como un caballerito, ¿no? Es muy parecido a Is. Es como... Como una copia, ¿no? Es difícil. Sí. Está bonito. Y tiene mucho ese tipo de estilo de arte, ¿no? Donde todo está como enmarcado, donde todo tiene como detallitos específicos. Las barras de vida muy largas que dicen Player y... Efectivamente. O sea, como que todo está... Tiene un diseño gráfico muy particular, ¿no? Sí. De la época. Oye, Artemio, ¿y el personaje es el mismo, güey? Es Adol. Adol. Ajá. Me preguntan de East Origins. Perdón. Y East Origins es una percuela. No la he jugado. Salió en Steam. La está publicando Exceed. Por eso no la he jugado. Sí. Y este... ¿Por qué la publicó Exceed? No, no. Porque está en renta. Porque está en renta. Porque está en renta. Pero se puede comprar la versión japonesa física y bajar la de Steam, si ese fuera el caso. Es un remake de antes no lo he jugado. Hay dos personajes que no es Adol, que iría por el lado de lo que está diciendo Asher. Ajá. En cambio, en todos los East, siempre es Adol. Adol. En el 13 en particular, la chica, Elena, le agarró mucho cariño. Ahí. O sea, acá... Ese es muy curioso eso que acabé de decir. ¿Qué vas a decir, Asher? Ahorita continúa con la idea. No, no, no. Es... O sea, de todos los East, siempre eres el mismo cabrón. Ah, qué perro. Y este... Y no solo eso. Algunos hacen mención, obviamente, a lo que ya hizo antes. En los otros East. El 3... Es... Déjame ver cronológicamente. Después del 4. O sea, el 4 es una intercuela entre el 2 y el 3. Ok. No mames. ¿Qué hilo para ahorita? Es el Z. Este mero. Ese es el remake del 4. El remake. Les aconsejo si pueden jugar en el 4 de PC Engine. Si pueden. Sí. El 4 es el Z. Lo intenté. Es Monster Hunter. Cambió el... La fórmula. O sea, lo hicieron más actual y... O sea, con el remix lo cambiaron muchísimo. Sí. Pero es el oficial. Ahí... Digo, ahorita no quiero hablar demasiado del 4, pero... El 4 fue un caso muy particular porque... Este... Falcom nunca lo publicó. Hicieron como que los design documents... Compusieron la música, entregaron las partituras... Y... Vendieron los derechos. Y una implementación la hizo Hudson para PC Engine. Y otra implementación la hizo otra compañía, no me acuerdo cómo se llama, para Super NES. Ok. Y son dos juegos distintos, aunque son el mismo juego. O sea, están basados en el mismo diseño. Significativamente diferentes. Son muy diferentes. Aunque la música es similar, pero es una interpretación distinta. O sea, nunca hubo el canónico de Falcom. Está interesantísimo. En el que se basaron ellos para hacer su porte. Sí, es que no tuvieron la lana para hacer el juego ellos. Exacto. Entonces tuvieron que venderlo. Son idénticos todos los juegos. Porque... Era el port. Era el mismo juego, sí. Era el port. Y entonces, ¿este es el considerado el más perro? ¿El favorito de los fans? ¿Cuál? ¿El 3? No. El 3 es el... El patito feo. El patito feo. Y el Felgana. Es el odiado desde el punto de vista en que se sale de la fórmula. Sí. Y el Felgana, este que está acá de PSP. Este es el remake considerado por todos favorito de... De los fans. Dicen que es excelente. Yo tengo ahí pendiente. Todavía no lo agarro. O sea, este todavía no lo has visto. No, no lo he puesto. Pero mi amigo Fer los estuvo jugando en PSP. Y él estaba fascinado. Se aventó el 1 y 2. Estos dos en PSP. Y luego se aventó Felgana. Y estaba fascinado. Se siguió con Celceta y se desenfantó. Se desencantó. Sí, cañón. Oye, pues ya como decía Artemias del score pasado. Estas son probablemente las versiones que sean las más accesibles, ¿no? Para quienes quieran probar. No están caras las versiones de TurboGrafx. Digo, la más cara de TurboGrafx. Pero ya le estás diciendo a la gente que tenga un CRT y que... Bueno, sí, pero un CRT y un TurboGrafx son más baratos que un PSP. No mames Artemias. ¿Que un Vita? Sí. ¿Que un PSP? No. ¿Cuánto vale un PSP? Menos de mil pesos. ¿Seguro? ¿Un TurboGrafx? ¿Dónde chingados lo consigues a mil baros en ningún lado? No. Un TurboGrafx, no. Pero yo pensaba que costaba como dos mil pesos, dos mil quinientos pesos. ¿Un PSP? ¿Un PSP? No, como mil pesos. No, ya no. Mil baros. Pues si el motherboard no lo venden ahí en donde compramos capacitores. Te le meten 300 ISOs. No, creí. Creí que no se ve de valor tan gacho. Te fui a comprar unos ROMs. El Vita sí cuesta como cuatro. Entonces, con un Vita sí mejor comprense. Importan un PC Engine, un CRT y el IS-4 y bajan la traducción. Le sale más barato que un Vita. No más. Esto sale más barato. Que un Vita que van a tener apagado, además, porque no hay juegos. Pero... Sí me gustaron más los exclusivos. No son físicos. No son ni exclusivos ni físicos. Entonces, no hay juegos. Sí, hay más de los que creerías. Ok, creo dos. Hay tres, entonces. Vas al depa de Rencho y traes así unas pinches... De todo lo que no se vende, güey, que le regalan, pues sí. Pero... Pero mira, agradecele al PSP que sacó a los IS. No, no, claro. Y de hecho, el PSP es la casa del único port en inglés que existe este que tengo en las manos del 6. Me gustó como se ve. Se ve súper borroso. Pero es la única versión que hay. Oigan, pero entonces... En inglés. Yo no me explico cómo esto existe, Artemio. Yo tampoco. O sea, yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que sea fan de IS más que... Alex también. Tengo jugado. Alex, Alex. Y yo también tengo juegos. Por ahí hay varios fans en Twitter, cómo no. Saludos a todos los fans de IS. Y fíjate, como te decía la vez pasada, yo tenía mi IS 1 y 2 desde hace 20 años en aquel. Pues sí. Y nunca lo jugué. En serio. Porque no tenía tropografics. Claro. Tenía nada más mi IS y mi juego de mesa lo hice basado en eso. Con los... El final de mi juego de mesa que tuiteé el otra vez. Mis dibujos. Es la foto del final de IS. Y es la... Es un pinche copia que hice de EGM con mis personajes pintados en lugar de los de IS. O sea... Y sabes también que es bastante desafortunado que en ese entonces, o sea, cuando estos juegos estaban vigentes, teníamos tantos pinches juegos que jugar. ¿Cuándo salieron los de PSP o cuando salieron los...? Cuando salieron los originales. O sea, cuando salieron del Super Nintendo, de Genesis, de TurboGrafx, etc. O sea, estamos hablando de 1990 y qué, 91, 92. Sí. Fue la transición. Y, güey, o sea, teníamos tantas cosas que jugar que estos juegos que son fantásticos, vamos, realmente los dejamos por ahí, los jugamos, sí, pero lo espectacular estaba en otro lado. Pues es que entre Genesis y Super no te la acababas. No, güey, o sea, estás jugando esto, lo acabas de jugar, sí, padrísimo, está muy bonito lo que quieras, pero lo que sigue es que juegues contra, güey. O lo que sigue es que juegues, no sé, Mario RPG, güey, o lo que sigue es que juegues alguna de esas cosas. Ah, ya te fuiste muy... Vamos, pero... Muy 95. Claro, pero una franquicia de ese tamaño, con tantos juegos... Pero fíjate que, o sea, si hubiera jugado la de TurboGrafx, mi impresión de las gráficas del Super NES y del Genesis hubiera cambiado mucho por los cinemas. No, no, claro, o sea, es que más bien la impresión que yo tenía con un TurboGrafx en ese entonces era que, bueno, pues era lo máximo. Que era inferior, ¿no? O sea, yo veía los cinemas y, por ejemplo, Prince of Persia, ¿no? Vamos a decir, Prince of Persia, que tengo el de Super Nintendo. Volteas a ver el de PC Engine y dices, no, mames, o sea, es otro nivel, ¿no? Sí. Bueno, habemos aquellos que consideramos la de 120 minutos la versión definitiva del juego. ¿Cuál de Prince of Persia? La de Super Nintendo, güey. Ah, bueno, sí. Bueno, Jordan Megner también la considera que es la mera mera, ¿no? Pero, pero, vamos, o sea, eso lo ves ahorita. Nadie considera que es la Apple II. Eso lo ves ahorita. No, verdad. Pero... Pero, güey, o sea, abres la tapita, metes un CD y pones ese Prince of Persia con intros y música CD. El de Konami, güey, espérate. Güey. Cabrón, güey. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Es mejor juego al final del día de Prince of Persia del Super NES. 100%. Pero en ese entonces te apantallaba muy cabrón. Claro. El problema era que era muy caro. Sí, pues, en donde fuera, ¿no? Prince of Persia, verlo, lo de la animación del morro y todo eso. Era caro. Te quedabas así de, no mames. Era caro y difícil de conseguir el TurboGrafx. Muy caro y muy difícil. Sí. En comparación de un Super o de un Genesis. Y en cambio, ¿sabes cuánto pagué por el IS-4 de PC Engine? 800 yenes. O sea... 100 pesos. 100 pesos. Completo con Spine. No mames. 96 pesos. Y ese juego, digo, ya hablaré. ¿Seguro en el próximo score? Para mí el TurboGrafx era algo prohibitivo, que únicamente existía en las electronic gaming móviles que tenía, güey. En las revistas. En las tiendas departamentales gigantes. No, yo ni a eso. Yo iba y era el... Pues ya lo he platicado varias veces, pero era el niñito ahí que se paraba en el mostrador que apenas alcanzaba y estaba de vacaciones y les caía ahí para discutir del Parallax scrolling del Genesis que era mejor que el del TurboGrafx. Pero jugabas TurboGrafx ahí, ¿no? No, y te decían 16. O sea, cuando te decían TurboGrafx 16, decías, no son 8. No son 8 bits. Son 16, cabrón. Y aparte te lo enseñaron en América con Bonk. Pues te cagabas. Decías, no mames. Es una caricatura viviente. Sí. O sea, nosotros era una época previa al... Bueno, era como entre Genesis. No, fue antes. Bueno. Pero el electronic gaming montly salía con sus portadas de Bonk. Digo, para ser muy específicos, salieron al mismo tiempo en Estados Unidos. Básicamente la diferencia fue de una semana. El Genesis salió una semana antes en Estados Unidos. Pero aquí en México llegó antes el TurboGrafx que el Genesis. O sea, fue lo primero que llegó de esos tres. Sí, pero... O sea, muy poca gente lo tuvo realmente. No fue... Era completamente inaccesible, ¿no? Era completamente inaccesible, sí. Ajá. Yo lo conocí por una persona, ¿no? De la familia que lo tuvo a partir de una amiga, etcétera. Pero a partir de eso, ¿no? Porque yo decía, bueno, esta chingadera que es, ¿no? Ah, cabrón. Lo empecé a ver en las revistas. Empecé a ver que había juegos interesantes. Dirías tú, J.J. and J.F. J.J. and Jazz. Ándale. Y bueno, pues con los años de repente por ahí cayó un Gate of Thunder. Qué precioso. De repente por ahí. Muy fácil, pero precioso. Lords of Thunder también muy fácil. Ya les platicaré. Yo apenas compré uno. Ajá. Y pasaba lo mismo. O sea, volteas a ver Lords of Thunder y volteas a ver Gallares, que era lo que yo estaba jugando en ese entonces en Genesis. Y pues sí, Gallares está muy chingón y todo lo que quieras, pero volteas a ver Lords of Thunder. Tiene cinemas, tiene música. Oye, es el metal con los sonidos de guitarra. A la madre. No, pues basta con venir aquí con Artemio y que te enseñe los pop full mail. O sea, honestamente, en ese entonces te apantallaba muy cabrón. O sea, jugabas uno y jugabas el otro y decías Lords of Thunder es lo máximo, pero pasa el tiempo y te das cuenta que es muy fácil y que no lo vuelves a jugar nunca. Volteas a ver Gallares y Gallares está cabrón y lo vuelves a jugar y jugar y jugar. Es mejor juego Gallares a la larga. Pero en un principio te parece igualito que comentábamos con Prince of Persia. Te parece que es mejor la versión. Como pasa hoy en día. Ajá. Que es lo más normal. O sea, un chavito la pantalla es muy fácil. Te apantallas. Ajá. Es normal. Nos pasaba también en nuestra época. Sí, había grandes juegos para PC Engine, pero cuando tenías, cuando era un port, era difícil que el port de PC Engine fuera superior al de Genesis o al de Super NES. ¿Cuál dirían que fuese el juego que mejor les vendió por gráficas y peor les rindió? ¿Qué has dicho que ahí? No, pues Donkey Kong Country, obviamente. Ajá. ¡Claro! No quise ser tan culero, pero sí. Pero yo en aquel entonces, esos gráficos las veía culeras, perdón. No, no, claro. O sea, desde que... Pues es que estábamos trabajando en Silicon Graphics y sabía que eso era una tomada de pelo. Pero... O sea, ahí sí no caí. Estoy pensando qué pudo haber sido... Pero bien que le entraste a tu Sonic... No, no. No, no. O sea, mamá, no. No, güey. ¿Estás tratando de buscar el aspecto de Sega? No, no. No, no. Ni en el Sonic 3D, ni en el Flickies. No, no. Mira, no caímos ni en Suer Shark, brother. Hijo que Suer Shark. Ese me lo regalaron. Qué pinche juego tan feo, güey. Qué horror. No, ¿sabes cuál fue? Doom Troopers. Fue Night Trap, pero me lo tragué, güey. Night Trap. Estaba yo feliz, güey. Así del... Me lo sabía, güey. Pues no era, pero era video con Dana Plato, güey. Que la versión, este... Nunca he puesto el track, güey. Voy a tener que poner el track. Sí. Sí, creo que no. Sí pusiste uno una vez. ¿No puse la canción? No recuerdo si fue la canción, pero... Pues caí por las gráficas. Pero en aquel entonces sí me lo tragué, o sea, sí. Dragon Slayer también podría aplicar un poquito de eso. No, bueno, pero es que sí lo jugué en arcade. Killer Instinct. Y los ports nunca me gustaron. No, Killer Instinct lo jugué en arcade y a los cinco minutos dije esto es basura. Killer Instinct, sí. Pregúntale a Yoshi. Pero es que más bien ya te llevábamos unos años. ¿Eh? Ya te llevábamos unos años. Sí, sí, sí. O sea, más bien nosotros caímos en esa época de 89, 94 tal vez. ¿No? Fueron cuando cometí esos errores. ¿Mario RPG no lo jugaron? No, no, claro que sí, por supuesto. Yo estoy pensando. Como tres veces. Es que, ¿sabes qué? Como tenía muy poco dinero para comprar juegos, me informaba demasiado. Ese fue un excelente ejemplo. Yo rentaba. Era lo que hacía. Es donde rentaba. No, aquí no. Aquí era cambiar. En el caso de Genesis era cambiar. Exacto. Y lo que me pasó fue con Dick Tracy. Vector Man. El uno y el dos. No tengo Vector Man. No tengo los dos. No tengo ninguno. Están chidos. Pero entonces no caíste en el Vector Mancismo. No. Y no se me hace que sea mal. Bueno, no lo he jugado. No está tan chato. No percibo que sea un mal juego. Está mejor que muchos otros. Y me puedo decir todo el 64. No me siento. Sí. 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 Fuera además el 64. 64. No, hace años. Mira, el 64 tiene. El 64 tiene. Ese te lo vendían como si fueran. Sí, no. Mira, el 64 tiene como 10 juegos que van a vender. Daikatana. Verda, Daikatana. Verda, Daikatana. Sí, el 64 es caer ante. No, pero el 64 caías ante el marketing que ya te habían vendido 10 años. Sí. O sea, ya era, era un, un. Era una trampa para niños. Ajá. Que no era intencional. Realmente ellos querían ofrecer lo mejor posible. Sí. El problema fue que. No, y la gente genuinamente decía que se veía más jodido el Play 1. No. Pues eso no lo escuché. No, cómo no, Artemio. Hay gente que dice que consideraba superior al 64 que al PlayStation 1. Es que espérame. Es que espérame. Eso lo dicen porque en ese entonces las televisiones eran diferentes. Ahí lo que veías era pinche brincadero de polígonos en el PlayStation 1. Y eso no lo veías en el 64. Volteas a ver. Pero veías las texturas de mierda del 64. Pero, pero en las teles de ese entonces no, no, no tenías la referencia. O sea, ahorita lo ves muy claro. Claro. Ahorita ves muy claro el pinche Dethering espantoso que tiene. Lo ves de viejo y dices cómo envejeció esto. Exactamente. No, perdón, pero se ve mil veces mejor un PlayStation 1. Ahorita. Ahorita lo ves así y tienes toda la razón. Hasta por RF. Claro. Ahorita lo ves así y tienes toda la razón. Pero, pero en ese entonces sí se veía. O sea, la perspectiva era así. O sea, Spyro se ve mejor que cualquier juego de platforming de 64. Mira, vamos a ser, vamos a ser muy claros. Cuando no usaba texturas, el 64 se veía muy bien. Sí. El problema es cuando usaba texturas. Bueno, depende también quién. Porque está este juego de Extreme G, por ejemplo, de 64, que es fantástico. Hace un excelente uso de texturas. O Banjo Kazui. O Banjo Kazui también, que hasta usa el Vector Unity. Te va a dejar de hablar Puni y Pablo, güey. ¿Qué? Sí, no. Pablo, Puni, perdón. Que son fans de 64. No, 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 no. Ni nos oye. Ah, me caga la verga el pinche Nintendo 64. Nintendo 64 siempre. Pinche consola mierdera, chapa, güey. Mira, hay 10 juegos buenos. Ya. Lo peor que ha hecho Nintendo. Mira, tiene el doble de juegos buenos que el Xbox, güey. Listo. Que cualquier Xbox, de hecho. Cualquiera de los tres. Así que es mejor. Exclusivos. O sea, hay peores consolas, pues. Es lo que quiero decir. Tiene cosas bonitas. Tiene sus excepciones. Pero como dice Artemio, son como 10. Sí, son como 10. Son muy buenos juegos. Ajá, son como 10. Es la verdad. Y bien, o sea. O sea, tiene su Rock Squadron. Tiene su Episode One Raider. The Shift Makers. Tiene Super Mario 64. Su Majoraz. Vamos. Tiene su Ocarina. Que es él. El celebrado. Tiene Rocket Robot on Wheels. Tiene este Golden Knight. Que se ve súper gacho ya, pero. Y sí. A mí toda la vida me cagó. Extreme. A mí me divirtió mucho, pero. Uff. Les recomiendo mucho que vean Extreme G. Ahorita se sigue viendo bien. De motos, ¿no? Wipeout. Sí, es de motos. El Star Fox. También lo jugué un chingo. El Star Fox 64. Uy, perrísimo. Ah, ¿La Reta? ¿Dices? No, lo jugamos muchísimo. Smash. El primer Smash, por supuesto. ¿Nunca jugaste Smash, brothers? Nunca. Con su referencia Ryu y Zagat. Stock 99. Sí, sí. Vi la intro después, pero. Me creerás que la vi apenas hace como dos años. No, pues sí. Es que yo me compré mis 64 hasta el 2000. Sí, lo vi. Creo que te lo había contado. Sí. Fueron unas ventas nocturnas. Con Conker y la chingada, ¿no? Sí. Los compré nuevos ahí. Ya que estaban tirados a la basura. Lo compré Conker. Compré Mayores. Compré Karina y compré el 64. Bastante buena compra. Pagué como mil pesos por todo sellado. Sí, cuando ya lo estaban sacando así. Sí, sí, sí. Cuando estaba ahí tirado. ¿Te tocó el punto donde regalaban el, 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 en la compra de un Super Nintendo Junior un Virtual Boy? Claro. ¿Qué? Eso lo hizo. ¿Cuando quisieron sacar todo el stock de Virtual Boys? Sí. El distribuidor de Nintendo en México, Gamella. Gamella. Hizo esto exactamente en el 97. Finales del 97. Te venía un Super Nintendo Junior. Ah, me acuerdo de ese paquete. Con Yoshi's Island. Bondoleado. Bondolfoqueado. Sí. Ajá. Y con, y con un Virtual Boy pegado así con cinta. Y venía como pegado. Sí, me acordé. Eso fue de todos los Virtual Boy que se quedaron. Con estampas amarillas. Evidentemente. Todo el stock de Virtual Boy que se quedó. Ajá. Y hasta te le ponían con cinta así Wario Land y la chingada, ¿no? O sea, Red Alarm y. Exacto. Red Alarm está chingo. Red Alarm está bien chingo. Ese es un juegazo. A ver. Hay más juegos buenos en 64 o en. Virtual Boy. Virtual Boy, güey. Definitivamente, güey. Mira, Mario Tennis, Wario Land, este. Red Alarm. Nos van a odiar, güey. Waterworld. La generación que nos escucha creció con 64. Sí, no. O sea, ahorita ya nos dieron un follow, Artemio. Ni modo. Ah, por cierto, tenemos Twitter. Y, 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 y. Y mejor ni les platiques de, de, de que dejaste de jugar Mayoras, porque si este, yo creo que ahí sí te desheredan, güey. Cómo me dolió. Se ve horrible. O sea, lo estaba, lo quería jugar antes de jugar la. Es que es un huesero, Mayoras Mask. Es un huesero. Es como el. Es un pastiche, sí. Es como el Stage 15 de, de Super Mario 64, donde ya. Mira. No. Nintendo ni se preocupaba en diseñar nada. Ya nomás ponían plataformas. Una de ladrillo. No, mira. Yo no me quedo de eso. Eso, eso está bien. O sea, mi problema no es ese. Mi problema es que usa muchas más texturas que Ocarina. Sí. Porque ya tiene la memoria de ocho. De ocho megas. Y eso hace que se vea tan borroso. O sea, siento que embarré mayonesa en la pantalla de la tele. Y por muy RGB y muy lo que quieras, güey. No se puede. Así tiene la grasa embarrada. Contra el 64 no puede, no podemos hacer nada, Artemio. A menos que apagáramos el aliasing. Sí. Y la variedad parece como árbol de Navidad. De hecho, sí se puede. ¿Qué? ¿Apagar el aliasing? Por supuesto que sí. El anti-aliasing. Por supuesto que sí. No mames, te pago, Rol, man. Te, 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 te. Me hingo ante ti si lo apagas, cabrón. Ya regresaré al Nintendo 64. Por favor, te necesitamos, Rol. Ya regresaré. Un pinche. Bueno, así. Así se ve el i6 en el PSP. Es que también el PSP no respetaba a nadie. Hijo de su pinche. Nunca jugaste. ¿Cómo se llama? No sé qué voy a hacer. Tales of Destiny. Y, ¿sabes qué? Lo voy a jugar sin lentes, cabrón. Jajajaja. 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 Así juega Mayores, para que sí lo puedas acabar. Jajajaja. Bueno, ya viene la otra versión de Mayores. Y mira que a los dos les he... Hijo, no. Dejé de jugar ahorita. Oigan, ahorita vamos a poner una rola que dura muy poquito. Así que volvemos en nada. Jajajaja. 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 El Gracias por ver el video. Acabamos de escuchar, súper breve... ¿Todo el soundtrack de Lolo? Casi todo el soundtrack. Acabamos de escuchar el intro de nivel y el tema principal de cada uno de los stages. Aquí Artemio me hizo el favor de traer Adventures of Lolo de NES. Bien madreado. Yo traje Eggerland, que no es el mismo juego. No, no es el mismo juego. Lo que pasa aquí, y digo nada más para dar un breve contexto, es que Hall Laboratory, un developer que ha trabajado muy de la mano con Nintendo, más no exclusivamente, quien dio trabajo a gente que ahorita ustedes deberían de hincarse ante ellos, como es Sakurai, creador de Kirby y de Smash Brothers, y de nada más y nada menos que, como dice Rollman, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Ellos, estos developers, hicieron mucho click con Nintendo, sobre todo porque yo creo que tenían como el mismo mindset, este rol, y porque también apoyaron mucho a Nintendo durante una época donde Nintendo no les sabía tanto, por así decirlo. O sea, ellos programaron cosas como Ice Climbers, también hicieron cosas como Balloon Fight. O sea, ellos hacían outsourcing con Nintendo y también hacían cosas por su lado. Dentro de las cosas que hicieron por su lado, salió precisamente The Adventures of Lolo, que es un juego que anteriormente, o sea, antes de que nosotros lo jugamos por primera vez en el NES, lo conocimos en otras consolas, bueno, los japoneses lo conocieron en otras consolas como el MSX, bajo el nombre de Egerland, y inclusive antes de que saliera en el NES aquí, en Japón lo vimos en Famicom D System, también bajo el nombre de Egerland. Esta es la serie de The Adventures of Lolo, y algo que es muy curioso es que la versión americana de The Adventures of Lolo únicamente salió en América. O sea, es una versión que los japoneses no vieron. O sea, los japoneses sí vieron lo que pasó antes, después vieron Lolo 2, Lolo 3, ellos lo conocen a Lolo 2 como Lolo 1, Lolo 3 ellos lo conocen como Lolo 2, y nosotros también nos perdimos de nuestra buena dosis de Lolo en el Game Boy, que es uno de... Yo creo que es como la versión... Pero sí hubo uno, ¿no? ¿Qué? Acá de este lado de Game Boy. No, es europeo y japonés. Yo lo jugué. Chancy, lo has de haber jugado importado. Sí, fue mi primer salgamiento con Lolo, fue en Game Boy. Sí, recordemos que ahí no había restricción de regiones. De hecho, fue ese y fue Batman de Game Boy. Pero, no mames, ¿ahertí me consigue otra vez ese Lolo de Game Boy? Yo ahorita me estoy... Yo ahorita estaba viendo... Digo, no es tan caro, también valen como mil pesos los... mandarlo a traer de eBay, de Alemania, de España. Lo que te cuesta un juego actual. Y en Japón es muy común. O sea, en Japón, esta versión de Lolo... Es muy común, perdón. Pero ahí les va cómo se juega. Lolo es un one-screen game. Es un puzzle en el cual tú eres una bolita que hagan de cuenta que es como el papá de Kirby. Una bolita azul. Bueno, hace cameo en Kirby, ¿no? Sí, pues es básicamente... Sí, pero es peludo. Sí. Se supone que es peludo, tiene una colita. Inclusive la animación tiene una colita. Y venía... Venía mucho de la escuela donde hacían juegos donde el grid era la pantalla. Y únicamente usaban como cuadros para decir... Esto es pared. Esto... Si el tile está negro es que no hay nada ahí. Podías hacer tus niveles. En Lolo 2. Hasta se me figura que ha de ser como muy de la época, como de Lode Runner, ¿no? Sí. Sí. Y lo que pasaba aquí es que cuando nosotros ya lo vimos aquí en América, pues ya nos tocó muy bonito que tenía una... Las paredes tenían ladrillo... Bueno, en Lolo 2 cambiaron mucho los dibujos de los tiles. Porque si Lolo 1, todavía los ladrillos son ambas ladrillos. En el Lolo 2 todos los enemigos están como redibujados. Y Lolo está redibujado y las animaciones están mejoradas. Y en el 3 ni se diga. No, ya es bajo el agua y la chingada. Como se juega es que tú estás dentro de un cuarto. Y dividido por un grid, por una retícula, hay enemigos, objetos y cosas que tú lo que tienes que hacer es recolectar unos corazoncitos. Y en cuanto recolectas unos corazoncitos, se abre un cofre. Un cofre. Tomas la perla que está en el cofre y se abre la puerta. Y desaparecen los enemigos. Y desaparecen los enemigos. Pero no es tan fácil como suena porque muchos enemigos estorban, otros te matan, otros caminan y te matan. Las medusas que son como... Si te ven, te matan. O sea, hay enemigos que precisamente como dice... Las medusas esas. Dani, no puedes caminar hacia donde están, o sea, en cruz de ellos. O sea, hacia donde están mirando directamente porque te matan en cuanto te vean. Y lo que tú tienes que hacer es... Básicamente funcionan como son los puzzles de Zelda. Digo, para hacer referencia a algo que sea quizás más... Que estén familiarizados a algunos de los más jóvenes que nos escuchan. Donde tú tienes que estar empujando bloques para que esté... Ser un obstáculo también para tus enemigos y tú poder pasar por algunas partes. Hay ciertas veces que cuando agarras un corazón, estas te dan para convertir en huevito a los enemigos. Y los puedes empujar hacia el agua para poder cruzar sobre el agua. Esa era quizás la mecánica más... La menos clara para los jugadores. Porque muchas veces no sabías qué corazón es el que te daba el poder. Y había que hacer mucho ensayo y error y morir muchas veces para saber por dónde empezamos. Tiene un botón de suicidio el juego. Tiene un botón de suicidio. Con select. Como todo buen puzzle. Te encerrabas muy fácil. Un puzzle sin botón de suicidio. Y con contador de vidas. O sea, si tú te suicidas... O sea, tenías tres vidas. Te suicidas, tienes dos. Sí, y te regresaban al principio del... Lo normal, cabrón. Te regresaban al principio del piso. Porque el castillo estaba dividido por... Creo que eran diez pisos, si no me equivoco. Y cada piso tenía... Eran cuatro niveles por piso. O sea, cuatro cuartos por piso. Sí, eran cuatro. Son cuarenta niveles en total. Exacto. Y es algo muy bonito de Lolo. Es que no es un... Era un juego en el que podías como sentarte a meditar. Cómo resolver el puzzle antes de empezar. Tú veías el puzzle y todo estaba detenido. Cuando empezabas a jugar, todo empezaba a moverse. Pero al mismo tiempo había muchos puzzles que eran simplemente de pensar y tratar de ser lo más paciente posible. Pero había suficientes elementos para que a veces se volviera un juego de acción muy rápido. Había enemigos que te perseguían a la hora de agarrar todos los corazones. Los tipo armadillitos. Las calaveras. Solamente se activaban cuando tenías todos los corazones. Cuando ya tenías todos los corazones. Entonces tú creíste que habías solucionado todo el puzzle. Y en ese momento no habías tomado en cuenta que había varios enemigos que se iban a activar cuando creíste que ibas a ganar. Claro. Están los otros que se duermen cuando te tocan. Oye, eso era una pesadilla. Que te tapan. Parecidos a ti, ¿no? Que eran como unos lolos verdes. Llegó un punto donde mis papás nos prohibieron los videojuegos. Pero mi papá tenía... La única excepción que tenía era que podía jugar si jugaba a Lolo. Era de pensar. O sea, porque él me decía que ese sí era un juego que me hacía pensar, güey. Mi mamá también. Entonces era como en base a... Mi papá era de la escuela de Sokoban, Pengo, Lolo. Qué bonito. Y son... Y o sea, lo que él... Hasta cierto punto es que... Pues uno es joven, güey. Uno es un pendejo. Y pues tú cuando no ves que el nivel escrolea... O sea, tú buscabas que esos juegos más apantallantes eran tus favoritos, ¿no? Y hasta cierto punto el hecho de que mi papá me obligara a jugar como Lolo, Pengo y Sokoban... Era como tarea. Llegó un punto donde me encantaron, güey. O sea, llegó un punto donde como era la única opción, era lo único que podía jugar. Lo único que me dejaban jugar. Este... Les tuve muchísimo cariño, güey. Y mi papá siempre me apoyó mucho cuando se trataba de Lolo. O sea, si yo le decía, oye, papá, este... ¿Cómo pasó esto? ¿Me rentas el 2? Sí. ¿Me rentas el 2? Pues es que... Así te fueron acostumbrando. No te compraban todos cada esquina, güey. Yo lo pasaba con mis papás. Me ayudaban a pasar los pozos. Yo estaba muy chiquito. Es más, Lolo me arruinó el Día de Reyes. Ahora que lo recuerdo. Mi mamá me dice, hay un regalo en el árbol que te trajo tu tía. Y ha de haber sido por estas fechas. Entonces fui y lo abrí y dije, ay, mira lo que me trajo mi tía. Y era un Lolo. Era el regalo de Reyes. Lo encontré. Estaba como escondido por ahí y lo agarré. Y mi tía me había traído un maldito, como una escultura de un reno, una cosa así. Y tú ya habías agarrado tu regalo de Reyes. Y yo ya había abierto el Lolo. No, pues hoy nos quedó como anillo al dedo. Sí, les arruiné a los Reyes a mis papás con Lolo. Ahora, cada... Perdón. Cada una de las entregas se va haciendo más compleja. La 3 es fantástica. La 3 es la mejor en mi opinión. Adventures of Lala. Y es preciosísima. Lolo and Lala. ¿Has visto las cutscenes que tiene? Las has visto últimamente. Claro, claro que sí. Ya tiene siglos que no las veo. Son hermosísimas. Hay una parte donde ya llegas a los niveles de agua. Y donde tú con Lala. Lala es tu novia. Es esta abuelita rosa. Es la que rescatas en el 1. Ella te acompaña en esta aventura. Ya puedes inclusive jugar con ella. Y lo que pasa es que se suben como un barquito. Y desde un castillo les avientan un cañonazo. Y les tumban toda la chingada. Y te vas bajo el agua. Y ahí son los niveles bajo el agua. Pero estas cutscenes son algo que si tú... Estás viendo en un NES te cagabas de ver esas gráficas. Decías, no mames. Se ve como una caricatura. ¿De qué año es el 3? Es como del 90. Según yo es como entregas anuales. El 1 es del 89. Entonces el 3 debe ser como 91. Ya había Super Nintendo. Estoy seguro porque yo ya tenía Super Nintendo cuando salió el 3. Seguramente. Seguramente entonces sí. Debe ser 91, 92 a lo más. Y las... Es 91. Cuando ya vimos Adventures of Lolo. Y fíjate, los dos juegos que voy a poner hoy son del 91, cabrón. Pero bueno. Sí, ahora que lo mencionas... Creo que también... Y 3, güey. Ahora que lo mencionas, este... Justamente en algún viaje que hice en... Tenía que haber sido 91 o 92. Me traje Lolo 3 y Boulder Dash. Que en algún momento... Ah, Boulder Dash es una maravilla. Que en algún momento voy a poner una rola de Boulder Dash. Pero ese yo lo jugué en 64. En Comod 64. En Comodos. Se aclaremos, se aclaremos. Claro. Después de toda la plática de la... Sí. En Comodos lo tenía un tío. Ese... Qué maravilla. Nunca lo tuve original. ¿Me lo recomiendan? El Boulder Dash es... ¿Te gusta el Load Runner? Sí. El Boulder Dash es entre Load Runner y Lolo. Tal cual. Sí, es una combinación. Tal cual. Es una combinación. Y fíjate que se hizo muy popular para celulares a principios del 2000. O sea, cuando todavía no estaba toda esta onda de las tiendas. De Flappy Bird. De Flappy Bird, etc. Era un juego muy popular, incluido en los celulares. Boulder Dash. Un clon de Boulder Dash. Excelentes clones. Pero... Sí, porque el diseño de niveles lo copiaban tal cual. O sea, no se pusieron a inventar cosas. Es que como función es que... Es también parte de Dick Dog, ¿no? Ajá. Podríamos decir... Ajá, podríamos decir que son más shop entre Dick Dog, Lolo y Lose Runner. ¿A ti te tocó jugar Lolo, Artemio? Sí. Pues te digo que lo jugué en Game Boy la primera vez. Y ya... O sea, ¿estas te tocó calarlas? O sea, ¿esta la de... Señalando aquí la de NES? Esa, en particular, sí. O sea, las otras no las has jugado. Las otras no las he jugado. Yo todavía me sé algunos passwords. Me sé el password del final. ¿Cómo era, güey? El de los dragones rosas, ¿no? El de... Ajá, de la hilera de dragones rosas. Oye, en el 2 había jefe. Había mil maneras de resolverla. En el 2 había jefe. Matabas al... Matabas al demonio azul con huevos. Bueno, en el primero también. Bueno, es spoiler, pero... No, sí, que... O sea, ya en el 2 y 3 ya tenían jefes que requerían más de... De agilidad que de pensar. Sí, o que se veía seriamente como un jefe. Porque al final del 1 era un nivel. O sea, era un jefe después de toda la torre. No, y los niveles que eran como que te daban un password al final. Que eran como unos niveles extra que eran... Ajá. Prácticamente imposibles. Yo nunca pasé ninguno de esos. Que eran como unos niveles extra. Ahora, para los que son fans de Lolo y ya creen que lo jugaron todo. Están estas versiones. Hay dos juegos que son de Egerland. Que son para Famicom D System. Y son versiones todavía... Se puede decir como mucho más primitivas que las versiones que ya nos tocó ver aquí en América. Y son niveles completamente diferentes. Y tienen una peculiaridad. No sé si sabías esto, Rollman. Yo el otro día la estaba jugando. Y pues yo muy acostumbrado a las rolas... Digo, a los niveles de Lolo. Ajá. Pues todo el nivel sucede en un one room. Y resulta ser que en estas versiones de Famicom D System tú te puedes cambiar de cuartos. Cambiar de cuartos, sí. En medio puzzle. Entonces, básicamente son dungeons. O sea, son como dungeons ahí de... Como Bomberman, pero en puzzle. O como Zelda, ¿no? Que también tenía... Sí, como Zelda. Tal cual como Zelda. Tú te puedes cambiar entre cuartos. Y básicamente estás jugando como en un mini dungeon todo el tiempo. Sí. Entonces, este... Digo, antes de todo esto, pues había salido... El juego nace... ¿Alguien jugó esa versión, la de MSX? ¿Qué? ¿Que si la jugué? No. No, y solo está... La he visto en videos de YouTube. Y la neta es que se ve muy bonita. O sea, no se ve como tan sofisticada como puede ser la versión de NES. Claro. Donde ya ves texturas y ya ves sombrita donde caminas y la chingada. Porque pues son... Tanto Eggerland, o sea, los primeros juegos de la serie son estos con fondo negro, cabrón. O sea, es algo como muy básico. Eso me gusta mucho, eh. Lo de... Los fondos negros. Pues tú que tienes MSX, deberías aprovechar, Artemio... Pues hay que ver cuánto vale, cariño. A jugar el Eggerland Mystery, que es el primer juego de la serie. Ya después, de los últimos que salieron fueron el de Game Boy. Y después salieron, todavía alcanzaron a salir algunos para Windows. Todavía, este... Ahí mis compadres de Hologram publicaron algunos. Pero, lo más probable es que ustedes... Busqué en eBay Eggerland MSX y no salió nada. O sea, ¿quién? Busqué Lolo MSX y sí apareció. ¿Cuánto vale? 79 dólares. Pues sí está. No está mal. Eso es menos de lo que vale tu... Ojalá y no le suban el precio. Me callo, me callo, me callo. Ojalá y no le suban el precio porque los únicos que estaban ahorita en Mercado Libre estaban cariñosos. Yo voy a pagar tú. Delicado tema con lechuga, eh. Delicado, delicado. Sí te dije, ¿no? Eso vale el Dodonpachi de iOS y Xbox 360. Sí. Y la ola. Sí, sí, sí. Que he vuelto al lechuga y dice, ya nada más juego Dodonpachi y Destiny. Sí, sí, nada más juego ahorita eso. Y Renzo me regaña. ¿Juega en otra cosa? ¿Para qué? ¿Cómo en otra cosa? Pues que él ya la aburrió. Ah, Destiny ya. Ya la aburrió. Ya pasó de moda. GTA, Call of Duty, Dragon Age. Se salta de uno a otro, ¿no? No, pues si estás entretenido. Pues sí. Qué carajos. Sí. O por mucho que te chingamos tú. Sí, fíjame lo que quieras. Oigan, pero si ven un Lolo 2 o un Lolo 3 barato, bueno, se quieren deshacer de él. A pañón, a pañón. No, no, no. Aunque no quieran, o sea, lo tienen que jugar. O mándenselo al staff de Score. Es un juego de pensar, se los prometemos. Se la van a pasar chido. Están en Virtual Console, quien quiera rentar. Ah, no, ya no existe Virtual Console, ¿verdad? Creo que ya no. La otra vez que tratamos de entrar ya no se pudo. No sé si fue en Fluke o si... O sea, en el Wii. Yo creo que en Wii Wii sí existe. Sí, se supone que todavía están a la venta estos... Bueno, a la renta estos juegos de Virtual Console. Creo que el 3 ni siquiera llegó a Virtual Console. Pero el 1 y 2 estoy seguro que sí. Pero también si están en Japón, pues les recomiendo que son más baratas que las versiones americanas. Las versiones de Lolo allá. Muy bien cuidadas. Y no hay que saber Japones para jugar Lolo. Son más baratas. Y no tienes que saberles nada. No hay que saberles nada. No, no, son lo mismo. O sea, pues... Si acaso los passwords yo creo que han de estar ahí en letra china, ¿no? No, no. Usualmente no sé si es. O lo ponían con simbolitos. Órale. Pues ahí tienen banda. Un placer haber puesto música de Lolo. Nunca he visto un juego que tenga passwords en Hiragana o en Cape Can. No, creo que yo tampoco. No tiene lógica desde el punto de vista de programación. No, no tiene. No tiene ningún sentido. Qué interesante. Ajá. Seguiremos hablando de estos puzzles de One Screen. A lo mejor que se queden en la casa taná. Sí. El que el otro día estábamos jugando Rolling Thunder 2. Y los passwords son maravillosos, ¿no? Que decía... A magical thunder stole the night. Y se vienen como 20 palabras de cada columna. Y lo armas así. Y el siguiente es... Y salen unos poemas. Sí, sí, sí. Quedan bien padres los passwords. Al huevo. Va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de escuchar del soundtrack de Se Nos Haga 3, así hablaba Zaratustra, compartiendo el título del libro. Pero a ver, tengo entendido que este Se Nos Haga fue un back to the love, porque la gente considera que el 2 no fue tan chido como el 1. Es que es muy complicado. Así como decías de Mitsuda hace un ratito, lo mismo pasó con este cuate, con Takahashi, con el director de Xenogears, de los Xenosagas, Xenoblade. Él quería hacer un Final Fantasy, pero Square lo rebotó. Le dijo, no, esto no puede ser un Final Fantasy. Él tenía ya los documentos de diseño que eventualmente fueron Xenogears. ¿Por los conceptos o por qué? Le dijeron que eso era demasiado oscuro para ser el flagship, la franquicia principal de Square. Eso no podía ser un Final Fantasy, entonces finalmente logró que le dieran su propio juego con esa historia. Ahora, Takahashi siempre ha sido muy fan de la filosofía y del psicoanálisis y todo eso. En Xenogears hace muchas referencias a Nietzsche, a Jack Lacan, a un montón de cosas, a Freud. Y en el caso de los Xenosagas, pues bueno, continúa un poco con eso. Son juegos que hoy día son interesantes desde el punto de vista en que son RPGs que se salen mucho de la fórmula establecida del RPG. Tal vez el 1 es un poquito más como RPG tradicional, pero en los 3 experimenta mucho. El 2, ahorita como decías ayer, la gente casi no lo quiere. El 2 lo acabo de jugar hace poco y en efecto pues sí es el más flojo de los 3. Solo son 3, ¿verdad? Solo son 3. También pasaron varias cosas en medio. O sea, durante el desarrollo del segundo hacia el tercero, se quedaron prácticamente en el aire los amigos de Monolith porque Namco fue comprada por Bandai. Entonces, en esta fusión, el contrato que tenían... Sí, de pronto no sabían qué iba a pasar con eso. O sea, uno y dos son publicados por Namco y ya después es Bandai-Namco. El tercero es Bandai-Namco. Sí, efectivamente. ¿Cuál fue la innovación en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo? Dices que se sale un poco del formato. Se sale del formato. ¿Cuál fue la innovación? Los sistemas son muy raros, muy extraños, muy únicos para su época. Ok. O sea, muy complejos en algunos casos. El del 2 es súper extraño porque el 2 definitivamente, si no le entiendes al sistema de batalla, no puedes jugar. Claro. No puedes jugar, punto. Pero si estos puntos son como dungeon crawlers también, ¿no? Sí, lamentablemente son un poco lineales. O sea, los tres son un poco lineales. Tal vez el 2 te abre un poquito el mundo en algún momento. Yo prefiero el lineal. Sí, o sea, si lo que vas a ver es una historia, pues sí. También tienen mucho el rollo de la época del PlayStation 2, que casi todos los juegos están atascados de cutscenes y están atascados de historias. Y juegas tres minutos y ves un cutscene de cinco minutos y luego otros tres minutos y ves un cutscene de diez. ¿Como Metal Gear? No, y fue muy sonado, ¿no? De ese enraga que era, que este era su peculiaridad, ¿no? No es molesto. Digo, hay extremos a los que llegas como este... Como, como este... Bioshock, ¿no? No, 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 no. Bueno, fuera. Este, no, bueno, no tomamos ese mal ejemplo. No, me refería a este juego que es como una película interactiva que salió después de Heavy Rain. Ah, este... Millón of the Souls. Ese. O Rise. Ese ya ni pinche juegas. Por eso. O Rise tampoco, ¿no? No, bueno. Es Dragon's Lair. The Game. Un poquito más, este... El punch out ese. No, es chistoso que en la caja de los dos, tú ves, se nos saca uno y lo primero que te dice es una aventura épica de ochenta horas y en el tres te dice más de ocho horas de películas. Ajá. Es el primer... Es lo primero que te dice en la caja. El primer juego dura como cincuenta, sesenta horas. O sea, si lo quieres jugar nada más la historia, si no le sacas todo, todo. Si le sacas todo, a lo mejor sí son como ochenta. Pero el segundo lo acabas como en veinte o veinticinco. ¿Cuándo más? Y el tercero debe durar unas cuarenta, cincuenta también. Más o menos. Sí, el segundo presume las mecánicas. O sea, el primero presume la longitud, el segundo las mecánicas y el tercero las películas. Ajá. Ahora, Raúl, ¿qué tiene que ver con Xeno? ¿Con Xeno Gears o...? Mira, pasa esto. ¿O Xeno Blade? Cuando... Empiezan con X. Ajá. Aparte de que todo dice Xeno al principio. Para empezar, Takahashi lo que hizo fue crear un universo y una historia que tiene como varios puntos a través de un tiempo que son como diez mil años. Más o menos. Entonces, en Xeno Gears explora varias de esas eras dentro de ese span de diez mil años. De hecho, cuando terminaron con Square, o sea, ya cuando finalmente el equipo de desarrollo de Xeno Gears se tuvo que salir y hacer Monolith, lo que hizo Takahashi fue liberar, bueno, sacó un libro que se llama The Perfect Works of Xeno Gears, donde detalla mucho más de esta historia de diez mil años. Pero ya no podía usar nada de eso, porque todo eso es propiedad de Square, ¿sabes? O sea, Xeno Gears es propiedad de Square, no de Monolith. Claro. Pero estaba pensado para ser como una... Ajá, de hecho, exacto. Pero de hecho, también así, lo iba a decir hace rato, o sea, es muy curioso todo este... Como en Ys, por ejemplo, pues sí hubo... Pasó lo mismo. Hubo cosas que eran episodicas, ¿no? Pero no... Bueno, pasó lo mismo porque los creadores se salieron después de hacer Ys 3. Ajá, entonces... Y por eso Ys 4... Ya es otra cosa. Se quedó así. No, bueno, sí estaba diseñado, pero ya no se implementó. Ajá, pero ya no se implementó por ellos, pues, ¿no? Ya no tenían lana o pasó lo que... Se salieron ellos, pasó todo, ¿no? Ajá, lo mismo pasó aquí. Entonces, pues, Xenogears se supone que es el episodio 5 de una saga. Entonces, iban a ser otros episodios en diferentes tiempos, ¿no? Y, pues, todo eso se fue a la basura. Entonces, Xenosaga es como una reinvención. Hacen algunas referencias a Xenogears. De hecho, el personaje principal se apellida como uno de los personajes importantes de Xenogears, etc. O sea, hacen algunas referencias interesantes desde el primero. El tercero tiene referencias incluso un poquito más obvias hacia Xenogears. Hay un personaje que sale que es igualito a un personaje de Xenogears, nada más con un diseño más moderno. Claro. Entonces, como que... ¿Quién es este... Citan, ¿no? Ajá, exactamente. Se llamaba Citan Usuki. Es este brother, ¿no? Y la chica central, la protagonista en los tres Xenosagas, se llama Shion Usuki. Y el hermano es Jin Usuki, que es el que señalaste en la caja. Que es muy parecido a Citan, de hecho. Y hasta tiene movimientos parecidos. También trae una katana, etc. Y es poco común también que haya una chica protagonista en RPG. No digo en juegos de la época, porque había muchos juegos de la época. Ajá, claro. Claro. Para una mujer. Pero en RPG era... Todos los valis. Sí, claro, claro. Y que era como el clásico sidekick de RPG, que era como, hasta cierto punto, como tu maestro, ¿no? Pero de alguna manera él no era el principal. Exacto. Es el que más adoras en el pinche juego. Es el más chingón de todos. Que fuera de Phantasy Star 1. Y Final 6 también tuvo... Terra era básicamente la personaje principal. Estás alternando. Ajá. O sea, no es... No es lineal. No es parejo, ¿no? Pero sí. Sí tiene su gran protagonismo. Sí. Bueno, y lo que pasa con Zenosaga, ya lo habíamos mencionado antes, en otro score, es que el primer Zenosaga la música la hace Yasunori Mitsuda. Y el segundo y el tercero ya no. En el tercero, pues, trato un poquito de regresar, aun cuando son ritmos más modernos, lo que escuchamos fue también así como un poco de jazz, ¿no? Tratando de meter como que un poco más de música, tanto haciendo tributo al primer Zenosaga, que le está haciendo tributo a su vez a Xenogears, pero al mismo tiempo tratando de innovar y tratando de poner cosas que suenen un poquito más modernas y más ad hoc a la época. O sea, el Zenosaga, el tercero es como del 2006, más o menos. Ya para 10 años. O sea, era ya de final de vida del... Ya había un Play 3, pues. Y el primero es 2001. Ya había un Play 3, exactamente. Ya había un Play 3, el primero es 2001. Pero acuérdate cómo a los PlayStation, a todos les encanta seguir sacando RPGs. Ajá, forever. Hasta dos años después de que salió. Ya estaban empezados, brother, ya. Pues había... Sí, pues ya hay que sacar. Pues sí, había 80 millones de consolas. ¿Cómo no vas a sacar algo, no? Claro. Y al Wii no pasó ya, ¿verdad? El Wii sí lo mataron de chingadazo. Al Wii lo mataron de chingadazo. Un hachazo. Eso fue un gran error. Que el... Que no siguieron produciendo cosas. Pues supongo que Nintendo quería... Claro, pero con la base instalada que hay... O sea, fue un gran error. Ahora... Son qué, 120 o bueno. Ah, pero sería. 120 millones, un pedo así, güey, de Wiis. Ajá. Arrombados, empolvándose ahí. Ahora, a nivel tecnológico, la transición del 1 al 3 es increíble. El tercero es una maravilla. O sea, a nivel de tecnología, el engine está precioso. El arte, perfecto. La geometría de los personajes, las texturas, las voces, la música. Monolith se aventaba a hacer unos environments así open, muy cabrón, ¿no? Desde ahí. Sí, 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 exactamente. Con esos ventanales. En el tercero ya están haciendo un uso muy fuerte del PlayStation 2. Ya tienes escenarios así enormes y texturas de muy alta resolución para la época. Ya viste madres enormes. ¿Es 240p, 480i? Es 480i. Lamentablemente, el renderer de este se ve mal en 480p. Entonces, lo bueno es jugarlo aquí en un CRT. En un CRT. Ajá. Ahí es donde vale la pena jugarlo. Si es posible por componentes, adelante. Ahora, qué gran salto de estos cabrones que pasan de hacer Xenosaga a hacer un Zelda, ¿no? O sea, ya el que ellos hayan pasado de hacer un Xenosaga a hacer el Skyward Sword, pues está cabrón, ¿no? Pues pobrecillos de alguna manera también. O sea, porque Velos, Monolith estaba haciendo sus cosas como Xenogears. Se salen y tienen que ahora trabajar bajo el ala de Namco porque no pueden ser completamente independientes. Namco los termina votando. Bueno, Bandai los termina votando. Y Nintendo los agarró. Nintendo fue un gran movimiento, pues. O sea, no creo que... O sea, creo que tienen que vivir con eso, ¿no? Tienen que trabajar para franquicias de Nintendo que sí vendan para poder... ¿Por qué Zelda? Para poder... El chiculero. Pues en verdad no venden nada. Bueno, venden consolas. ¿Venden consolas? Venden consolas, eso. Unas cuantas. Pues sí. Ahora, pero la gente lo que está viendo, digo, a los que ya vieron lo que mostraron de Zelda para Wii U, pues básicamente es el engine de Monolith. Exactamente. Y que es lo mismo que se está usando ahora para el Xenoblade Chronicles X, que también se ve fantástico. Es remake, ¿no? No, 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 el X no. ¿El X no? ¿El X no? No. El X es completamente nuevo. Y el Zelda también es nuevo. Son este... Pues ya se ve que está madurado el tema del Xenoblade original. O sea, todos los elementos que veías en Xenoblade Chronicles de Wii están multiplicados en el X. Oye, Rolman, dices que no vas a jugar la de 310. No, no lo va a jugar porque ya jugué la versión de Wii. La versión de Wii. Y a este cuate le dedicó... Sí, le metió. ¿Te acuerdas que venía un score y nos decía, ya llevo 10 horas? Luego venía, ya llevo 60. Y ahora está pasando esto y esto y esto. Nos tocó como 7 scores que Rolman seguía jugando. Ah, o sea, me tardé como... Sí. Me tardé como 6 meses para acabarlo. También Artemio va a jugarlo porque le gustó un chingo su 310. Sí, el problema del 310... No tenga esa pinche consola. Aparte hay que comprar uno nuevo para poder jugar al nuevo... Ajá. Yo tengo que comprar uno nuevo huevo. De cualquier manera, sí. Me está derrota. Sí, pero la resolución es el problema. La única consola que me ha tratado peor que el 310... Pero no revivió, yo la vi revivir. Sí, sí, revivió dos veces de las muertes y todo. Pero la única vez que me ha... Una consola que he tratado peor que el 310 es la 360. Es la única. Sí, es la única. O sea, la 360 se le pusieron 5. Pinche 310. ¿Y al 310? ¿Tú sigues comprándonos? No, pues era garantía. Ah. O sea, pasé 5 garantías. No, y el 310 ya va para afuera. Así de rápido. 5 años. Sí, 5 años. O sea, descompuso una por año. Así de rápido este fregado. Nintendo ya le quiere estar dando el último aire. O sea, ya le está dando el tratamiento del DSi, ¿no? Exacto. O sea, que es ya el último año que le va a producir cosas. Y el año que viene. Y a la chingada, güey. Ajá. Para afuera, güey. Es más, en Tokyo Game Show, en vísperas de Tokyo Game Show, vas a ver a Nintendo Direct donde presumen un nuevo 310 o lo que sigue. Qué miedo, ¿no? Qué miedo para Nintendo que va a sacar la primer portátil que no le va a pegar, güey. Quién sabe. O sea, qué miedo para ellos, ¿no? O sea, sacar a un sucesor del 310 en estos tiempos. Bueno, históricamente el Nintendo no fracasa con los portátiles. Por eso, pero yo creo que esta puede ser la primera. Pues quién sabe, digo. Pues mira, yo ya compraré un XL otra vez cuando todo el mundo esté vendiendo sus XLs para comprar el new. Ya. ¿Pero no vas a comprar el new? No sé. Mira, estoy muy decepcionado. Sí, sí. No, bueno, pero ella tiene su 310. Ah, güey. O sea, ella iría a comprar a otro. Pero no lo corre, güey. No corre. No lo corre. No, pues no comprar a otro. Pero yo no. Aparte, la verdad es que no jugaría ese juego en 240p, Brito. O sea, la resolución es diferente. Ya lo jugué en 480p. Ok. O sea, la resolución de un... Bueno, y ella también le metió 170 horas. No creo que lo quiera volver a hacer. Tal vez. Tal vez. Tal vez le gustó mucho. A mí sí me gustó muchísimo, pero no. O sea, de meterle 100 horas a un juego, ya la pienso. ¿Pero has visto el nuevo 310? Sí, sí, claro. O sea, sí se ve muy bonito y todo lo que quieras, pero no, güey. Ya tiene chichita también de la cámara. Zestik. Pues sí, pero juegos nuevos, brother. Ya, ya. Otra vez lo mismo. ¿Compra tu nuevo Xbox One sin Kinect? A huevo. ¿Para jugar este... ¿Qué? ¿Para jugar qué cosa? Es lo mismo que el Note 4. ¡Qué buena vez! Con eso nos vamos a la siguiente rola. Con esas pisadas tan feas que se avientan aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Story. Gracias. 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 De hecho. El, 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 el supernés es superior en efectos y en este colores. No. En general. Y el este, el génesis es en CPU y en resolución. Y hay mucha gente que considera que el sampling es superior en audio, ¿no? No. O sea, que. No. Mucha gente. O sea, digo mucha gente porque nosotros, pues, o sea, el problema es que, a nosotros nos gusta cómo, cómo suena el. Ajá. El problema. El problema es que yo creo que había una costumbre de hacerlo mal en el génesis, porque justo ahorita estábamos, bueno, hace un par de semanas estaba jugando Street Fighter el Champion Edition que salió para Genesis. Hubo alguien que lo arregló. Hubo alguien que le reparó el driver de audio que tenía. Dejando los samples originales. Originalmente. Que tiene los samples del arcade. Esa calidad. Y es otro juego. O sea, esa fue la razón. Eso y los colores fueron la razón por la que a mí me parecía que era brutalmente inferior el Genesis contra el Super Nintendo. O sea, era el benchmark que tú corrías en ese entonces. Era el Street Fighter de Genesis versus el Street Fighter de Super Nintendo. Y decías, no, ma'am. No, ma'am. Pero cien veces. Le da cien vueltas el Hyper Fighting al Champion Edition de Genesis. Pero es por este tipo de cosas. Es porque un huevonazo. Pero también pasa en contra Hardcore, por ejemplo. Claro. El soundtrack está muy padre, pero los samples de audio están espantosos. O sea, el Alien Wars está mejor, tú dices. Digamos que sufrió el mismo elemento. Y para ser tal vez no muy técnicos, pero para ser muy precisos, pasó lo mismo que en el Saturno a la hora de usar los dos CPUs. Nadie usaba los dos CPUs bien. Y pasó eso en el Genesis. Nadie hacía la comunicación. Y es por una razón muy específica. No hay canales de interrupción de regreso del Z80 al 68000. Tenías que ser muy chingón para hacer las cosas bien que corriera independiente el audio en el Z80 y estarle tú mandando mensajes. Entonces es huevonada de Sega, porque Sega pudo haber provisto de toda esa tecnología para que al final del día es culpa de Sega. Pero Sega lo hacía bien. Los antras de Sony que están muy bonitos. Pues sí, pero ¿por qué no compartes eso con toda tu comunidad de developers? O sea, eso está mal. Porque tenían que hacer todo su driver. ya estaban sampleando en el Super Nintendo, güey. Más bien, ¿sabes qué? Seguramente usaron un ejemplo chaqueto del STK. Posiblemente. ¿Seguro? Ajá. Y de nuevo, eso sería culpa de Sega. Posiblemente. Porque eso ves que infectó a muchísimos juegos de Genesis. Muchos juegos de Genesis que podrían tener mejor audio no lo tienen. Lamentablemente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de un juego de Famicom que tiene muy buen audio. Sí, sí, claro. Ahorita, si quieren, regresamos. Pero recomendadísimo de Adventures of Batman and Robin para Sega Genesis. Para Sega Genesis. Y el de Super, seguro. Eso sí, sean persistentes porque les va a partir el hocico muchas veces. Gracias. 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 Vamos a escuchar a Akio Dovashi del soundtrack de La Grange Point para el Famicom. Sí. Uy, sí. Deje bien, Famicom. La Grange Point. Digo, aquí La Grange Point, el soundtrack también lo hizo el Konami Kokeiha Club. Unos dioses. Pero, principalmente está por Akio Dovashi quien, seguramente personas como Rollman lo conocen por estar en el grupo Ochentero Rebeca. Este, un grupo ahí este, japonés ochenterón. Pero, hay muchas cosas que hablar de La Grange Point. Yo ignoro muchas cosas del juego. Es un juego que compré básicamente por el soundtrack. O sea, es un juego que su atractivo principal para mí fue el hecho de que trae este, el cartucho tiene el chip de audio más avanzado que tuvo el Famicom en su historia. Que literalmente es una tarjeta de sonido entera, una FM, un sintetizador de FM. Es una Sound Blaster. Va dentro del cartucho. Básicamente. O sea, ¿tiene Wave Table o es nada más el FM? Puede ser. Son seis canales extras, ¿no? Puede ser un canal de Wave Table. Qué bonito. Y lo demás es FM. Básicamente. Pues como los cartuchos que salían para MSX, ¿no? O sea, es el mismo tipo de limpieza y claridad en el audio por lo que Konami se conocía a finales de los ochentas. Y era lo que ellos apostaban, ¿no? O sea, Konami en esos tiempos ponía el sonido antes de todo lo demás. No antes, pero tenía un equipo de cuatro o cinco personas dedicadas a hacer el hardware y el sonido de cada juego. O sea, si era un punto de orgullo decir estos juegos tienen música superior. Y de hecho, este chip fue desarrollado, o sea, ya les estamos hablando del 91. El desarrollo de la Grange Point es algo que sucedió y digo, se daba en Japón mucho, sobre todo con los últimos juegos de Mega Man, donde la gente era partícipe del desarrollo del juego en cuestión de toma de decisiones creativas. Es decir, en Mega Man había concursos donde la gente diseñaba como a los jefes y cosas así y en la Grange Point sucedió algo similar al punto de tomar este... Era crowdsourcing. Casi, casi. de antes. Ándale. Ahí la gente decidía el título del juego, la temática, algunos de los personajes y el resultado es la Grange Point. La Grange Point es un RPG sci-fi de 8 bits que... Como espacial o qué? Muy similar más no superior a cosas como Phantasy Star. El punto de equilibrio. Es como Phantasy Star, las batallas son muy similares a Phantasy Star y a Dragon... a Durakwe como Dragon Quest. Este chip iba a ser utilizado para dos juegos. Inclusive uno iba a salir en América que era Tiny Toons Adventures 2. Y nada más salió en Japón. Y nada más salió en Japón para la Grange Point. Ahora, esto por muchos años yo consideré que lo más avanzado que había en cuestión de chips de audio era el BRC6 que conocimos en cosas como... La generación anterior que estaba en Akumayo Densetsu, o sea, Castlevania 3. Que también es una mamada. Que también no te pases de lanza. Es impresionante la música de ese juego. Lo primero que hice teniendo un Famicom Roll, que es reciente, el hecho de tener un Famicom fue buscar esto y escucharlo. Sí, es que eran chips que hizo Konami. O sea, el BRC6 y el BRC7 esos son números de parte internos de Konami pero en realidad son Yamahas. O sea, el BRC7 es un Yamaha que literalmente se usó en Sound Blaster después. ¿Cuál era? ¿No sabes? Es una generación antes, es de los 23 algo porque el del Genesis es un 26. Es un 26. 26-12. Este debe ser... Realmente son muy similares al 23. La diferencia son los canales de... Son 23, son 24. Es de esa familia. Debe ser 24-13 o 24... Que se usaron muchísimo en la que es de Toaplan. El 23. Ahora, este RPG pues sí está muy... Uno PL, pues, ¿no? Sí, uno PL. Era uno PL. Qué bonito. Sí, sí está muy influenciado por ya cosas inclusive que veíamos en 16-bits porque ya había otros que ya estaban haciendo cosas en 16-bits como... Habíamos mencionado Phantasy Star 2, este... Ya había... O sea, ya había... No sé, 91. Ya estaba el futuro, ¿no? O sea, ya había una generación... Ya había tres años y medio de la otra generación. Y... Pero aquí lo que podemos ver es que es un RPG súper bonito. A mí se me hace muy bonito. Las tiendas cambian la perspectiva. O sea, cuando tú entras a una tienda quien te atiende está como en primera persona, está sumamente detallado. Y... El juego tiene la peculiaridad de que en lugar de tener este MP para los Magic Points tiene BP, que son Battery Points. O sea, todo funciona en cuestión de baterías. De energía. Y vamos, es espacial, entonces... Claro. El juego... Las mecánicas del juego van muy de la mano de que tengas estas baterías o tengas en los ítems... No es... O sea, aunque sí tienes como estos lugares donde grabas y todo se te... Se te llena. Tienes que andar muy al pendiente de que no se te acaben las baterías para tener... De una manera muy distinta, pero... Ahora recuerdo también que es muy corto la Magic Point. Es cortito. Hace poco hicieron la Fan Translation, ¿no? Ah, sí. Eso tenemos que mencionarlo. La razón por la que no lo he jugado es porque el juego original pues este... Es solo japonés. Solo está en japonés. ¿Quieres que le metamos cautín ahorita? Ahorita mismo. Tenemos un cautinazo para ponerle el rock. La neta sí lo quiero hacer. Es un juego que... Real nada más hará cosas de sacrificar un cartucho. Sí. Pero, pues, el chip... No, no, no. O sea, le cambiárselo a un lagarto. Claro. Pero nada más cambias las ROMs o... Sí, nada más cambias las ROMs. Eso es todo. La neta sí me la viento, ¿eh, Artemio? Me encantaría jugar este... O sea, lo que se puede hacer es soquetearlo. Es que lo acaban de traducir. ¿No cabe? No cabe. ¿Lo acaban de traducir hace qué un mes, Artemio? Sí, poquitito. Hace poquito un... No te cabe soquetear la ROM. Mira, ve... Eon Genesis. Ve la altura a la que está la placa. Ah, claro. Y ve... No, no, no. Pues sí, imposible. Soquetear. Es uno de los cartuchos de Famicom más grandes que... Pero en eso tengo mucha experiencia. O sea, no en soldar cartuchos, pero en cambiar EPROMs. En cambiar EPROMs. No hay problema. ¿Eso quiere decir que un Return of Joker lo puedes convertir en un gimmick, Artemio? Posiblemente. Nunca lo he hecho ni lo haré, pero se puede. Eso es piratería, brother. Lo que sí he hecho es cambiarle la ROM a mi Streets of Rage por un bernoco el 3 traducido porque... Ahí les va. Pues es que esa es una excelente razón. Estaba terrible la pinche traducción. Y no salía la vestida. El de... I don't believe you, son. Sí, no. Está terrible la versión americana. Los colores también culeros. Sí, todo. Todo está horrible. Entonces ahí sí le metí cautín sin tocarme el corazón. ¿Qué es lo que cambia? Es el... La ROM. El ROM. Nada más. Ahora, quien lo quiera conseguir, la Grange Point es un título... No es muy caro. Cuando salió era muy caro. Pero ahorita es... Podríamos decir fácil de conseguir. ¿Ya cómo? Pues... Según yo, esto no costó ni mil yenes. O sea, es un título que es bastante barato. Digo yo, a mí el buen Aldo me lo consiguió suelto. Pero lo puedes conseguir con caja. No, no creo que sea tan caro. No. Yo lo tengo con caja. Pero pues para soquetearle la ROM, pues sí. Pues sí. O sea, exacto. El que tengo con caja está bien y me compro otro igualito. O sea, mi Sailor Moon Adore Story que ayudé a traducir o yo eso. Y eso fue lo que hice. Tengo uno entero y uno... Uno suelto. Exacto. Por supuesto. ¿Qué? No, eBay. O sea, para juegos japonés nunca uses eBay. Está cañón. Ve a Japón. No, Yahoo Ocean Japan. Es pésima idea comprar juegos japonés en eBay. Incluso hasta Amazon Japan llega a tener. Así como comprar juegos americanos en Yahoo Ocean Japan no lo hagan nunca. Sí, Artemio me ha dicho varias veces que me detenga cuando quiero comprar juegos japonés en eBay. Digo, si te cuesta nada pues no importa. Pero usualmente si es un 60, 70% arriba del mercado japonés. Pero es que está cabrón por ejemplo tener a gente como Aldo o como Akira que decirles oye, me vas a comprar. Pero hay servicios donde pagas un intermediario y no te sale caro. Te sale más barato que estar sin molestar a nadie. Decías que hay estos servicios donde hasta van a comprártelos. Claro, todos son así. O sea, no por hacer promoción pero tienen Rinki, tienen From Japan, tienen muchos. Valle. Que funcionan bien. Valle. Entran, piden lo que quieren, pagan su dinero, si van a pagar sus dolaritos de comisión pero les va a salir más barato que en eBay. ¿Y la mandada acá? La mandada acá te guardan en bodega todo tu paquete. Tú juntas cuando tú quieras y ellos te dicen cada cosa tiene 60 días o 30 días. Te cobran extra si la dejas más tiempo y luego pides todo junto ya sea por FedEx, por UPS, por EMS o por Burr. Oye, Artemio, ¿y qué pasa por ejemplo si usas un convertidor de 70, bueno, de 60 en este caso a 72 pins y lo conectas a un NES? Oye, es ni madre. No se oye nada, ¿verdad? Que sean por el PSG. ¿Y hay modificación para hacer lo que sí se escuche? Yo tengo mi NES modificado pues así escuchamos el Akumayo Dansezzo. Ahí la documenté, está en el foro de Shoot'em Ops si quieren buscarla solo busquen NES RGB y buscan Akumayo Dansezzo y en Shoot'em Ops y va a aparecer el post con toda la documentación. Ahora, para aquí traducirle a la banda un poquito, lo que pasa es que la entrada de su Famicom, bueno, de su NES es distinta a la de un Famicom entonces hay convertidores para ellos. Y no puede nativamente poner los chips adicionales que trae. Para ser muy específicos literalmente el Famicom tenía dos pines uno que entra al cartucho y uno que sale del cartucho y en el NES existen también esos pines pero van a ser el puerto de abajo que no se utilizó nunca. Entonces el roteo fue distinto sepa Dios por qué. No tenía el plan tal vez de hacerlo para hacer otra cosa pero una cosa distinta que la que se hizo en Japón y simplemente el cartucho estaría produciendo el audio pero no lo estaría mandando a las bocinas. No se estaría mezclando con el resto de las cosas. Ahí la opción que tienen es tener un Famicom o modear su NES. No el NES. Bueno, puede ser el NES pero se tiene que modear el adaptador de Famicom o NES. Sí. Que es muy distinto si es en viceversa. Claro. O sea, ahí hay que decir que si ustedes van a comprar este host de Famicom necesitan un adaptador para poder correrlos en su NES. O sea, la recomendación ahí es que pues que Artémio pues que compren un Famicom aparte o... Depende de qué quieran hacer. O sea, estás hablando de cinco juegos que lo usan. O sea, no es como que tampoco tengas que... Los chivos que valen mucho la pena sobre todo como hay o den set. Qué juegos, claro. Claro, claro, pero bueno, yo lo que hice es comprar un NES. Porque hay muchos fans de Drácula's Cores que ni siquiera saben que existe esta versión superior. Tomamos rutas distintas. Yo tengo un NES con adaptador de Famicom y juego todos mis juegos de Famicom y NES, aunque tengo un Famicom modeado. Pero mi Famicom tiene el mod viejo de RGB, el que se usaba hace diez años y mi NES. Que venía de arcade, ¿no? Exacto, venía de arcade. Entonces, también hay un detalle. Si vas a hacer eso, si vas a modear RGB, pues necesitas un Twin Famicom. Porque un Famicom todavía no es modeable. O sea, sí lo es. ¿Neta? Pero no cabe el hardware todavía dentro de... Todavía no sacan el rediseño de la placa para que el NES RGB funcione dentro de un Famicom tradicional. Entonces, Aguo tiene que ser un Twin Famicom. O un top loader. El top loader es el NES 2. El ave Famicom. Que aquí le conocemos... ¿Cómo le dicen aquí? Es el... Pues el NES chiquito. NES Junior, creo. Igual que como... NES 2, ¿no? Le pusieron. Ajá. NES 2. Que es un NES ahí que es un poco raro. Es un aborto. ¿No te gusta el diseño? No me gusta. El diseño a mí no me encanta. Me gusta. Cómprese mejor un Twin Famicom. No es tan caro. Vale como 2 mil pesos. Y este... Ese sí es modeable también en RGB. Gracias a aquí, Artemio, que se aventó el mod. Y gracias por eso... Gracias a eso podemos jugar Egerland y podemos jugar la Grunge Point ahí en RGB en un PBM. Pero, si quieren saber más al respecto, en Scores pasados hemos hablado mucho acerca... Si no, métanse en el foro de Arcades MX, en foro.arcades.mx ahí tengo una sección de puro información de esto, ¿no? Hay un subforo de RGB en consolas caseras. Y ahí está este... Ahí pueden leer más a detalle todo esto e inclusive si tuvieran dudas pues está aquí el buen Artemio. Ahí está siempre en Twitter arroba Artemio o frieguen aftasher. También. Sí. También yo medio les digo ahí las cosas que se me pegan de las cosas que dice Artemio. Ahí más o menos... Toda esa información está en la red. No hay ningún... Secreto. Sí, no. Todo eso está allá afuera. Y, pues, escuchan el soundtrack de Lagrange Point. Las dos rolas que les puse son fabulosas. Si ustedes escuchan de noche Team of Isis que fue la primera rola que pusimos pues es algo mágico a la chingada. Y así como están estas dos rolas que les pusimos todo el soundtrack está perrísimo. Súper recomendado. Y, pues, es algo que nunca esperaríamos escuchar en un Famicom y que es este... un cambio ahí... una sorpresa bastante agradable. Pero vamos con otras rolas y ahorita regresamos a Skull. 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar del soundtrack de Neutopia, la rola del Dungeon, si no me equivoco. La rola del Dungeon, efectivamente. Artemio. Sí, dudé mucho cuál ponerle, porque todos los tracks me gustan. No son así tan sobresalientes como los de Zelda, pero tienen su encanto. Fíjate, Artemio, que en algún punto, dentro de mis primeras publicaciones en Atomix, escribí un artículo que seguramente estaba súper mal escrito, cabrón. Este, que se llama Link to the Future, que habla del futuro de la serie de Zelda yéndome a pura chaqueta mental, ¿no? O sea, ¿a dónde podría irse la serie de Zelda? Y precisamente aquí ya, desde ese punto, y digo, todavía era la Atomix impresa, hablaba de lo bonito que era perderse en un Zelda, ¿no? O sea, en el primer Zelda, güey. Y en una parte de ese artículo, que era como de cuatro páginas, había un anexo donde hice una mini-investigación, que llámese investigación a googlear algo, donde hablaba de los clones que había de Zelda. Y ahí es donde yo me enteré de la existencia de Neutopia, que Neutopia es básicamente un clon de Zelda para el TurboGrafx-16. Fíjate que ahí vamos un poquito full circle. O sea, estaba yo en 1989, estaba muy probablemente en primer año de secundaria, y yo estaba haciendo mis juegos estos de papel, que funcionaban con esta hoja que recortaba y te decía laberintos, y yo era básicamente el dungeon master de quien estuviera jugando. Y tenía que ir avanzando, matando cosas y la fregada, y de lo que copié esas partes de Ease que mencionaba. Y llegó un amigo de escuela, se llamaba José Quintero, y me dijo, ¿sabes qué? Aquí te encantaría un juego, se llama Neutopia. Y en la EGM yo había visto, y estaban los mapas, venían un desplegado como de cuatro páginas con los mapas de todo Neutopia, ¿no? Y pues eran mundos así, ¿qué se me hacía? Yo me lo imaginaba, yo no tenía todavía ni Genesis, no tenía NES, lo último que tenía era Atari en ese momento, y me imaginaba así una maquetota con todo el dungeon y los niveles así con los castillitos y todo, y me fascinaba. Yo de hecho armé un par de maquetitas así con, en las que podías jugar, ¿no? Pero me quedé con esa espina de jugar en Utopia alguna vez, y apenas hace unos, que será como cuatro meses. O sea, ¿fantaseaste con él mucho tiempo? Sí, nunca lo tuve, y remodeé, tuve mi PC Engine, pero en el PC Engine no puedes correr tarjetas americanas. Hay compatibilidad entre los CDs, pero no entre las tarjetas. Las tarjetas son incompatibles. Los cartuchitos. Y justo apenas salió este adaptador para poder correr juegos americanos o japoneses en la contraparte, pero no lo usé así. Acababa yo de modear mi TurboGrafx para poder poner RGB, que solo tenía RF, y pues dije, no, ya, tengo que jugar en Utopia. Y lo compré. Ahorita ya lo puedo jugar en mi PC Engine. Pero lo disfruté mucho. Es que es un clon de Zelda, pero de Zelda 1. Claro. No de los celdas que vinieron después. Es como un Zelda 1 expandido. No, y tiene sus propias reglas y sus propias como diferencias. O sea, si es un clon de Zelda, si obviamente está como muy inspirado en Zelda, pero también no funciona estrictamente como Zelda, ¿no? No, aquí es un poco más lineal, pero lineal o ordenado. Como que te sueltan en un mapa gigante y te dicen, en este mapa hay dos dungeons, tienes que pasarlos, tienes que conseguir cierto ítem, y cuando lo logres, te vamos a mandar a otro. Ok. Entonces, exploras todo ese mundo, el mundo es como lo estás viendo, como un Zelda normal. Hay dos dungeons ahí, los pasas, siempre hay como que un mono que te va a curar en todo ese mapa, va a haber un mono que te va a vender bombas, va a haber un mono que te va a subir la vida, y los dos laberintos, y cuando lo pasas, te cambian de mundo. Cada mundo abierto es un nivel. Exacto. Está súper interesante. Y ahí estatuas, y les tiras bombas, y esas bombas se abren, y te topas a banda que no sé cómo chingados estaba encerrada ahí. Bueno, sí te dicen, te dicen, es que cuando vino el mal, todos tapeamos las entradas a nuestras casas para escondernos. Ah, ya. Pura mamada, pero bueno, es autoconsistente. Justificación, exacto. Pero es este... Y además es un humor tongue-in-cheek. Siempre como que bromean con ello, ¿no? No tiene sentido, pero hacen referencia, entonces ya está excusado. La manera en que funciona el mapa cuando estás en el overworld es que... Es que... Pues como en Zelda, ¿no? Tiene... Son como one screen. Cuando llegas al borde de la pantalla, te recorren completamente a otra... Completamente nueva. Cabe decir que las gráficas son mucho más bonitas. Sí. ¿No? Y la rola que acaban de escuchar, o sea... No mames. La música no le llega, pero está muy padre. Pero esta rola en específico que escuchamos... Además el efecto está en estéreo, ¿no? Eso me encanta el... Se va a brincar de bocina, eso me encantaba. Y es algo que no jugamos en nuestra época. Sí, muy difícil en su momento. Y siempre como que cada pantalla, eso sí lo cumple mucho en Utopia. Cada pantalla tiene un pequeño puzzle y hay algo escondido en casi todas las pantallas. Y eso ya lo vas notando y pues ya... Sabes que hay algo escondido. Sí, en Zelda no era así, ¿no? En Zelda había pantallas donde no había nada. Nada. Y eso se me hace también... O sea, las dos cosas tienen su encanto, pero está más salvaje que a ver dónde encuentras algo. Aquí siempre hay algo. Luego, este... Obedece hasta cierto punto o se inspira en Zelda en unas cosas y en otras las supera. Por ejemplo, en Zelda, a mí algo que se hacía muy mágico de Zelda 1 era el hecho de que había en ciertas partes del dungeon como laguitos que te hallabas entre los mosaicos, ¿no? Que era como todo el dungeon. Sí. Y aquí también lo replican, pero el agua se ve súper bonito. Súper bien bonita. Y es un efecto de Palette Swap que está increíble. Yo me puedo quedar horas viendo cómo demonios hicieron eso con puro Palette Swap. El cabrón que el diseñador gráfico, quien haya sido, que hizo que el agua se moviera con puro Palette Swap. Y además, son dos niveles de animación. Es la superficie del agua moviéndose y la distorsión del suelo abajo del agua moviéndose con puro Palette Swap. Qué chingón. Eso está bien bonito. Oye, y Neutopia salió el 2, ¿verdad? Salió el 2, efectivamente, que lo tengo pendiente. Yo creo que es lo que me voy a seguir después de que la mayonesa embarrada del PSP de E6 me cortó la inspiración. Ya dijiste. Y también el Majora. Sí, me voy a seguir con Neutopia 2. A ver, lo tengo pendiente. El personaje se llama Hudson. Pero yo lo puse. En el 1 no le puedes cambiar el nombre. Se llama Yaceta. ¿Cómo la marca? Sí, pero en el 2, el default se llama Hudson. Yo le puse Link la primera vez que lo probé, nada más por joder. ¿Y sabes qué fue lo más cagado? Iba avanzando y de repente sale un personaje y me dice Hey, listen, Link. Estaba yo cagado de la risa. O sea, sí te dijo Hey, listen. Sí, sí, tomé una foto por ahí. Antes de Ocarina of Time. Claro, no fue antes de todo. Pero curiosa coincidencia. Que el 2 ya es como mucho más, digo, ya es contemporáneo a Link to the Past. Ya es contemporáneo. Está más pulido, está más bonito, pero hasta donde sé es, es más o menos lo mismo. Todos dicen que es maravilloso. El 2 es caro. Yo lo tuve que comprar suelto el 2. Me tuve que conformar con mi tarjetita suelta. Que no hay ni un pedo. No, no, no. Son bien medidas. Ahora sí que lo importante es jugarlos, ¿no? Claro, el japonés es barato, pero lo intenté jugar en japonés. Mi japonés no da para jugar mi topia 2. O sea, eso lo que quiere decir es que, pues, aunque sí son clones de Zelda, sí requieren de cierto texto, ¿no? Sí, hay muchísimo texto en el juego a comparación de Zelda. ¿En el 2? En los 2. En los 2. Ahí tal vez en los dungeons no se nota, pero en el juego hablan mucho. Muchas veces es puro background story. Sí. No te dicen nada que necesites para el juego. Pero, pues, si ya lo estás jugando, pues, mínimo. Clávate en el... Pero como es de esos juegos que todavía hablan todo en Hiragana, a mí se me dificulta muchísimo. Esos a mí se me hacen terribles. Es muy difícil para mí. O sea, porque no puedo recurrir al diccionario. Exacto. Tienes que saber qué demonios están diciendo en contexto y no, yo no doy. Simplemente no doy. El tener la separación visual de los kanjis con la katakana ya es una ayuda tremenda para mí. Exactamente. Ese problema yo lo tuve mucho con los Ninja Gaiden. Pues sí. Porque sí tienen kanji, pero muy poquito. Pues el de baja resolución, el que aguantaba. Exacto. Pero todo lo demás es puro minche hiragana. Y sí cuesta. Las traducciones las odiaban. ¿Cómo la hacían, güey? Pues bueno. Nos chingábamos, güey. O sea, en ese entonces había más inglés. Pero, por ejemplo, ¿cómo le hacían para ese tipo de símbolos ya complejos, güey? Para representarlos como... Se escribe en fonético. Por eso hablamos de hiragana. En japonés hay tres formas de escritura que literalmente... Tres alfabetos, digamos. Podría ser equivalente. Si quisieras ser muy abierto así, tú podrías escribir todo en katakana o todo en hiragana. Incluso algunas cosas en kanji. Claro. El caso es que el kanji son los ideogramas, pero el ideograma se descompone en fonética. Y esa fonética la puedes escribir en hiragana. ¿Ok? Y el katakana es como el hiragana cursivo. Me voy a... Me podrían voltear el hocico cualquiera. No lo es. Pero es 100% equivalente, pero es un alfabeto fonético que se utiliza únicamente para palabras extranjeras. Extranjeras. Para palabras que más bien no precisamente extranjeras. No solo extranjeras. Ajá. No solo extranjeras. Más bien podríamos decir como palabras que no son parte del japonés. Sí. Y también se usa a veces como itálicas. Una palabra que está en hiragana a veces se enfatiza poniéndola en katakana. En katakana. Ajá. Entonces, pues, ese problema tenían muchos los juegos de NES. Porque todo venía en un solo lenguaje y no sabes qué es. Te encontraste. Ajá. Si estás bien, pues nada más lo lees y entiendes de qué te están hablando. Pero si apenas sabes algo como claro. Ajá. Pero si tú sabes el kanji y nada más ves la pronunciación, hay 50 kanji que se pronuncian igual. Claro. Yo nomás veo chino. Y para mí me sirve. Hay muchos kanjis. Yo he olvidado como 2000 kanjis. Ahorita, si me preguntas, me sé 100 o 200. Ya se me ha olvidado. Pero los reconozco y sé qué significan. Tal vez ya no los sé pronunciar, no los sé usar. Pero te dice algo. Exacto. Te da una idea. ¿Cuántos años estudiaste este tema? ¿Como tres? Tres, tres y medio, sí. Todos los días de siete de la mañana a ocho y media de la mañana de lunes a viernes. Y el problema es que si no lo, si no lo practicas, se te olvida. Si no lo practicas, si no lo mantienes, se te olvida terrible. O sea, el año pasado, antepasado, en Japón fue, sí, las primeras dos semanas para mí fueron terribles. Sí, sí te dio un bitch slap. Sí, pero ya cuando estabas hablando con el kanaya en japonés, ahí se estaba. Exactamente. Y el güey ya como que le daba huevo y decía, háblame en inglés. Sí, básicamente. Pero estaba chistoso porque, o sea, te acuerdas, ¿no? Porque llegamos a una calle aventadísima donde, pues, era la casa del brother, su tienda, y fue tocarle su timbre y preguntarle. Yo así bien ranchero, güey, le aviento el rol por delante, tú hablas. Y yo pues le toco. Yo disfruto. Exacto, yo disfruto. Y pues ya le tuve que preguntar, ¿es aquí, en tal lugar, esta es la dirección, es la tienda de Arcade? Sí, 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 pásale. Pon el link. Y suban dos pisos. Suban pinches. Pinches todo ahí. Susana que él es porque no había clientes, nada más éramos nosotros. Y nos ofrece ahí una coca de su refri. De su refri. Siéntense a ver qué quieren. ¿Cómo dieron con él? ¿Y qué tenía el cabrón? Tiene un sitio en internet. De todo. O sea, si llegaste, te hiciste. Había Radiant Silvergon, había Felios, ¿qué Felios? A él yo le compré mi Radiant Silvergon. Sí. Y tenía las mismas sillitas que tengo. ¿Cuánto vale un Radiant Silvergon? Ahorita debe costar que unos 3 mil. Pero ahí, ¿a cuánto te lo dejó? Me lo dejó muy barato, me lo dejó como en 2 mil pesos. No mames, yo también lo hubiera comprado. A mí me dejó ir con el adaptador de mi DigDog, me la dejó ir toda. Fue como 2 mil pesos, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto costó? O sea, yo compré mi DigDog, mi DigDog me habrá costado como 800 pesos. En perfecto estado, maravilloso. Pero el adaptador me dice, ah, es parte del set. Ah, pues sí es parte del set, dámelo. Sí. Y me pasa la nota, 400 baros por mi adaptador, güey, ese lo armo yo, cabrón. ¿Qué hacía? Para que pudiera estar en tu máquina. ¿Te diste cuenta en ese momento o después? No, no, en ese momento, pero ya nos había dicho que lo que hubiéramos pedido ya estaba, porque se tardó. Estaba en el set. Sí. No se acepta en el volumen. Exacto. Y este, o sea, si vas a querer eso para subir y bajarlo de la bodega, güey. Y te hace tu factura. ¿Cómo? o sea, no había naqueles. Te da una hojita con todo escrito en katakana, y kanji y hiragana, y te dice. Paga. No, ¿qué quieres? O sea, es que en Japón te dan mucho eso, güey. Llegas a una tienda, te dan una hojita, tú la rayas de qué es lo que quieres, la entregas en caja y te entregan tus cosas. ¿Sí? ¿En dónde te pasó eso? En Tokyo Game Show, en las tiendas, en todas. Bueno, sí, ahí sí. Pero ahí están afuera los productos con el número, y tú nada más palomeas el número. Sí. O sea, está mucho más sencillo. No, aquí sí es un poquito más salvaje. O sea, viene toda la hoja en japonés. Si sabes katakana, te defiendes muy bien, porque la mayoría de los juegos vienen en katakana. Sí, sí, pero Salamander, por ejemplo, no. Claro. Hay de juegos acuerdos. Eso es kanji. Pero Radiant 2. Contra tampoco. Pero Radiant. Pero Radiant Silver. ¿Cómo se llama Contra? Radiant 2. Contora, pero es kanji. Sí. ¿Pero que no es Probotector? No, no, ese es en Europa. ok. Ese es chico. Ajá. Ese es chico, sí, no. En japonés es tal cual Contora, que bueno. Contora. Ya les platicaré más adelante. Sí, de hecho vamos a, ahorita nos platicamos. Ya dormimos a todos. Sí, perdón. Este, ya no queda nadie. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Hubo un momento muy extraño en la vida del Wii, Rollman. Sí. Donde por ahí Konami, este, yo creo que en esta tendencia donde todos, pues Capcom estaba haciendo sus Mega Man 9s y sus Mega Man 10s, Konami dijo, pues no nos podemos quedar atrás y empezaron a hacer una serie llamada River. Como que sí queremos cumplir la promesa de... Pero como que no. También, porque desarrolló por M2, su majestad, bueno, sus majestades de M2, pero... Sus alteces. Estaba muy raro porque ni siquiera, no era Super Nintendo, pero tampoco era 32 bits. Era algo muy extraño, este... Este como de flash. Que estaba bajo el... Bajo el... El nombre Revert y era como juegos que obviamente estaban inspirados en serie. Pero sí es como algo que podría ser el Saturno, ¿no? En general. Yo siento que más bien es como un Game Boy Advance con más resolución. Lo que estaban como... O bueno, es que es la manera en que se lo podría como... Es como un Wii. Qué triste. Está raro porque... O sea, Konami no se... Ya que se como un Wii es trampa. No sé por eso, pero es que no me estoy imaginando esa cosa. Es muy interesante que haya sucedido esto. Y Konami se casó más bien con una estética que podría ser lo que una persona podría recordar de un Super Nintendo, pero que realmente está más mamado que un Super Nintendo. Evidentemente. Y eso es la serie de Revert. Exactamente. Y lo que acaban de escuchar fue Last Springsteen y The Foggy Cave in the Darkness del soundtrack de Contra Rebirth. Que es... De hecho, es un contract que es totalmente nuevo para el Wii. Es haciendo tributo mucho hacia los contras anteriores. Que yo en algún punto lo confundí con Contra 4 de Way Forward. Ajá. O sea, pero no, son dos juegos muy distintos. Son cosas muy diferentes. y el soundtrack en especial es en realidad un soundtrack que está compuesto de ranges de todos los contras. Al igual que el de Gradius y el de Castlevania que tuvieron el mismo tratamiento. O el Castlevania Adventure Rebirth. Ajá. Esos tres juegos fueron arregladas las canciones o las rolas para estas versiones de Wii. En particular, estas dos versiones o estas dos canciones que pusimos ahorita fueron rolas que originalmente vienen de Contra Hardcore de Genesis. Ajá. que están arregladas por Manabo No reconocí los tracks. Tal vez no he llegado tan lejos. ¿Por qué no están hechos? Más bien es porque el Hardcore tiene branches. O sea, a lo mejor has jugado niveles que no has jugado. Ajá, porque no están tan lejos. Bueno, es que no ha agarrado también. Pues ahorita platicabas de un branch que salían monos de Castlevania, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sin dar mucho spoiler porque eso ya es un tema, un truco, digamos. Pero sí, o sea, hay una rola de Castlevania que está en un juego de Contra. Ya platicaremos más adelante en otro score de eso. O cuando hablemos de Hardcore. Cuando hablemos específicamente de Hardcore. Pero bueno, ahorita podemos hablar algo de Hardcore. Justamente por eso puse las rolas de esto. Originalmente... A ver, pero espera. ¿Hay un lobo cyborg en este juego? ¿Sí o no? Ya con eso... ¿Hay un qué? ¿Lobo cyborg? Con lentes. Hombre, lobo, cyborg. Hombre, lobo, cyborg con lentes. Negros. Negros. ¿Hay o no hay? ¿En un stage? No, no, no. No está tan... Mira, es épico, es muy épico este Contra, pero sí ese nivel de epicness. Pero sí está épico. No, sí sí está. Está muy chingado. Hombre, lobo, cyborg con lentes. Sí, no. Pero sí hay una batalla de jefes bajando desde la estratosfera, ¿no? Sí, sí hay una batalla con un jefe, con unas plataformas ahí entrando en la atmósfera y hirviéndose. Y esa es una pelea con un jefe gusano. Lástima que nunca voy a jugar esto. ¿Por qué? Soy intolerante al DLC. Al DLC. Ay, ya, ya. Sí, lamentablemente estos juegos no salieron físicos. Lamentablemente. Y son excelentes. Y los tres son muy buenos. Gradius no lo he jugado. Es el único que no. Gradius no lo he jugado. Gradius Rebirth. Me imagino que para ti es algo mágico, ¿no? Por supuesto. Fue lo primero que bajé obviamente cuando salió. De hecho, fue el primero de los tres que jugué. Y está bueno. Vamos, no vas a comparar con un Gradius 5, no vas a comparar con un Gradius 4. Ok, no. Está por ahí de un Gradius 2, un Gradius 3, más o menos. Es un bonito tributo igual. No, esto además tiene como el triple de resolución que un Super NES, güey. En horizontal. No, y está en 16.9. No, peor todavía. Está en 16.9. Este video que estoy viendo está en 4.3. Más bien el que tú dices es Castelvania. Castelvania es el que está en 16.9 a huevo, ¿verdad? Creo que sí, sí. Y te lo pone en Letterboxd cuando lo pondes en un... Este sí está 4.3. Es 4.80i, lamentablemente. La razón por la que está en 4.80i evidentemente es porque si no, no iba a tener compatibilidad con las teles de la gente. Pero qué raro, digo, siendo M2... Que no tenga la opción. ¿Por qué M2? Digo, haciendo referencia... Porque casi sí tiene la opción por ahí escondida. Hay que ver. Podría ser que la... Hay que moverle porque, miren, M2 son responsables. Yo creo que es su mejor trabajo de ese gaillero, ¿no? Pero por lo que estoy viendo no creo que esto dé para 2.40p. O sea, perderías información. Porque hay fondos que se ven como de Flash. Ah, pero a lo mejor sí lo puedes poner en 4.80p. Hay gráficas estilo Flash combinadas con las gráficas que no parecen. Pero está extraño, Artemio, que estos tres sean títulos desarrollados por M2. Que son güeyes muy clavados en presentar de manera correcta los juegos que emulan. O sea... Pero esto no está emulado ni... No, no, no. Esto está corriendo nativo y es un juego nuevo hecho por ellos. Y lo chido es que son excelentes juegos. O sea, quizás la presentación no es óptima, Artemio. Número uno, la presentación no es óptima. Número dos, no es tan en físico. Pero puede ser 4.80p, ¿no? En el borrosísimo 4.80p del Wii. Exactamente. Entonces... En el borrosísimo 4.80p del Wii. Sí, Artemio, sí. Es verdad, güey. O sea, yo tengo... Yo compré un CRT HD de esos que pueden tener 4.80p con toda la ilusión. Dije, no mames, se va a ver como el shooter como Dodonpachi, Saidae o yo. Yo dije, de Artemio aquí en el monitor en 4.80p, yo dije, no mames, en mi casa, Artemio me la pela. Ni madres, güey. O sea, cuando puse el Wii en 4.80p, se ve culerísimo, cabrón. No se ve culerísimo, pero se ve mejor que un LCD. Se ve culerísimo el 4.80p. Bueno, en un LCD, un USB, ¿qué prefieres? No, pues no. A veces prefiero el otro, el pinche Artemio. Qué horror. Sí. Pero, si lo juegan en un CRT en 4.80i, se ve muy deseable. Muy deseable. Pues fue del poco amor que le dieron a, del verdadero amor que le dieron a la consola, al Wii. Y la neta es que son juegos excelentes. Se ve muy bonito el juego. El juego está increíble. ¿Se puede para dos? Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, claro. Sí, está mucho. Pero luego, Final Fight y no sé. Final Fight de Super Nintendo. Final Fight de ahí. O el Golden Axe ese de Sega CD piterísimo, que hay un port que nada más se puede para uno. ¿Cuál es tu contra favorito, Ron? Sí, uno de verdes. Mira que difícil pregunta. He estado jugando mucho. ¿Shatter Soldier? He estado jugando mucho el de Genesis y el del Super NES. Son juegos muy diferentes. Tuvimos ya una discusión. Alien Wars, Hard Corps. Ajá. Arteme y yo tuvimos una discusión hace unas semanas. Y fíjate que apoyamos al contrario cada quien de lo que cualquiera pensaría. Ajá. Efectivamente. Mi contra favorito se llama Metal Slug. Y al Shatter Soldier lo amé. Shatter Soldier de PlayStation 2. ¿No te estoy diciendo que sea mi favorito? ¿Es el que no corría como en uno de cada dos Play-Dohs? ¿El que era disco azul? Siempre corrieron los que lo probé, pero sí, sí era CD. Ajá. Sí era CD. Y es muy bueno. Porque después salió uno que se llamaba Neosoldier. Ajá. No, Neocontra. Neocontra. Bien culero. Ahora, el soundtrack originalmente de Hard Corps, del cual se le hicieron arranges a este, es un soundtrack precioso. Ya pondremos tracks próximos. Ajá. Lo compuso Michiru Yamane con Akira Yamaoka, de hecho. Ese. Ese estuvieron juntos. No sé. Bloodlines, o sea, lo hizo... Es que Bloodlines también... No, Bloodlines es otro. En Sega Genesis también te cagas, güey. En cuanto... Yo se lo veo como pato feo. No, pinche arteño. La primera rola, güey, de... De Bloodlines. Siento que Konami no hizo lo que podía haber hecho. Ni gráfica, ni en la... No, la primera rola cumplió. No, pero yo creo que... Yo creo que al contrario, o sea, ahí sí... Es más, ya me lo voy a llevar. Ahí sí difiero. Yo creo que... Yo creo que Konami hizo algo que... Que ya nadie hace. O sea, que toma dos consolas y a cada una le da amor y le... Y hace lo que tiene que hacer. Sí, hace efectos muy bonitos. Ajá. Sí. Y explota lo que cada una puede hacer. El agüita, el reflejo. El reflejo en Bloodlines, ¿síces? Ajá. Cuando sube y baja la marea. Sí, no mames. A la madre. No mames. Sí, sí. Pero yo esperaba más de la música. Porque el cinte puede hacer más que eso. Sí, por supuesto. Porque escuchaste el soundtrack de Super Castlevania 4. Sí, sí. Y dijiste, no mames. Porque escuchas Streets of Rage, escuchas Revenge of Shinobi y luego escuchas... Pero no era Yusuke Oshiro, sí. No. No, no. Pero escuchas lo que se puede hacer con esos dos sintetizadores. Bueno, el sintetizador y el PSG. Y llega ese otro cabrón que se supone que hacen hardware para correr audio chingón, güey. Y hacen ahí un trabajo mediocre. Claro. Y luego ves a Yusuke Oshiro después de Streets of Rage. Hace una Racer 2. Hubieran invitado a Kiodobashi a que hiciera también el soundtrack. Pues lo que fuera, pero... Pero la verdad es que sí. O sea, me quedó debiendo el soundtrack de Bloodlines. No el de Hardcore. El de Bloodlines. El de Hardcore es extraordinario. Además, súper intenso. Sí. Híjole, no sé, Artemio. Yo escucho Bloodlines y se me hace... Qué raro, ¿no? Se me hace bien chingo. Que yo le eché tierra ese. Pero también, ¿sabes qué? No lo he jugado en serio. O sea, siempre agarrado así como... Se juega raro, ¿no? O sea, Bloodlines cuando lo agarras... Se siente limitado, güey. Te voy a decir la verdad. Se siente como un juego de renovation de primera generación. Se siente como un valis. O se siente como un... El viento. Como Akomayo, Densetsu. O sea, no se siente... Los brincos feos. Se siente como Super Castlevania. No. Te voy a ser honesto. Super Castlevania me caga como se ve, güey. Me gusta mucho como se oye. Pero se ve feo, güey. ¿Por qué? Porque todos los tiles están así, todos cuadrados. Ya no puedo. No, no. Me voy. Están cachos, la verdad. ¿Qué? ¿Qué chingados se está hablando? No, ya vamos a la siguiente rola. Porque aquí no nos agarraron. No, no, mami. ¿Cómo que se ve? Están cachos, güey. Lo siento, güey. Se ve todo cuadrado. No, ya vamos a la siguiente rola. mapping. Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Esto lo hicieron, lo rehicieron el final. Si no, si no, al pasarlo a Superman se vería todo delgado. Y tendría, y tendría como tres colores, brother. Sí. Entonces, pues no. Digo, yo insisto en que se ve como parte de un tributo de esta manera. No, no, después se ve mejor el juego, sí. Pero ve esos cuadrados, güey. Eso es hueva. Esos son ocho bits pasados a 16, güey. Para mí, ¿qué? No, pero era... Parece juego de Renovation. Eso parece juego de Renovation, güey. Pero es que... Para mí que lo hicieron al final. Es parte del gris, del diseño de Castlevania. Es lo que yo digo. Es como tributo. Puede ser. Es que es un remake del uno. Sí. Vamos, estamos de acuerdo. Pero estás en 16 bits. Sí, es Simon Belmont. Y ya después se vuelve a la barda. Sí, después se vuelve a la barda. Pero Mario también es un tributo. Sí. Y no hace esto. No abre así. Pero te compensaba con guitarra española. Sí, no, la música. Nadie es el que juega de la música. Y te estoy diciendo. Jugué el East 3 de TurboGrafx, aunque se veía peor el scroll, por la música. Claro. O sea, no te estoy negando absolutamente nada de eso. Solo estoy diciendo que Konami era muy sucio en su trabajo de tiles cuando empezó a ser 16 bits. Y lo traduje desde el Genesis. Bloodlines es muy sucio. Hardcore también. Hardcore es muy sucio. Seguramente tienes razón, pero yo no. No, estoy tratando de ser objetivo y estoy pegándole a las dos, güey. No estoy atacando, tenemos el Super NES. Pero... Eso sabes que amerita, Artemio, que necesitamos jugar y documentar mientras lo hacemos. O sea, lo que yo te digo es que tenemos que jugar Castlevania juntos. Y tú me tienes que decir tus puntos y yo también te digo los míos. Pero tenemos que hacerlo en video. No, en video, güey, va a ser un Twitch. Ay, güey, pero... No hay pedo, nos van a ver tres minutos. Artemio Plays Castlevania. No, no, no Artemio Plays. Más bien nada más es... Bueno, sí es... ¿Qué va a ver eso, güey? Sí es, pero va a ser bonito. Pero yo quiero hablar de mi juego de TurboGrafx, güey. Bueno, hay que hablar de tu juego de TurboGrafx. Y el Ronto Plus está más bien. ¿Qué escuchamos? ¿Qué acabamos de escuchar? Escuchamos el Stage 1 de Soldier Blade. ¿Soldier Blade? De TurboGrafx. Es este... Es un caravan shooter. Bueno, no solo es caravan shooter. Ya habíamos hablado un poquito del concepto de caravan cuando hablamos de Rek. Rek es este gran... Es como un género que se creó con Hudson. Aunque se propagó en muchos lados. De agarrar un shooter y llevarlo como en tour. Y hacer torneos. Y era de... Había 5 mil niños, güey, formados. Y decir, ¿quién hace el high score más cabrón? Con dos chinos parados en una plataforma y micrófono. Y órale, ¿no? A ver tú. Y estaban jugando todos al mismo tiempo. Y este cabrón logró más. Y un caravan... Normalmente se juega con un team límite de tiempo. El juego tiene un modo específico que tiene un hard limit. Que te dice, en estos dos minutos, haz todo el score que puedas. Y siempre hay como que formas de hacer más score. Por ejemplo, si te sale un jefe y lo matas luego, luego. Puede darte menos puntos, puede darte más puntos. Hay, por ejemplo, en Soldier Blade. Hay una parte en la que te salen dos jefes al mismo tiempo. Si los matas al mismo tiempo, te dan bonos. Si hay otro jefe que es como una serpiente. Si te dejas que te encierre y lo matas desde adentro, te da más puntos. Entonces son esos pequeños detallitos escondidos que puedes ir encontrando. Pero no es todo el juego. Tiene esos modos de caravan de dos y cinco minutos. Y además tiene el juego a punto. Eran como para eventos especiales. Ahora, muchachos. Si ustedes están acostumbrados a que sus ojos solo han visto la pinche resolución del Super Nintendo. Cuando Artemio les pone en el pinche PBM con un PC Engine modificado por RGB y empiezan a ver esta maravilla, pues se hace uno ahí en... Es que el puto PC Engine da 512 en horizontal. No se usa mucho, pero la mayoría de los juegos están en 320, 240 completo. Cosa que ni el Genesis ni el Super NES hacían. Bueno, pues pinche GPU mamadísimo que tenía. Exacto, estaba bien mamado. Y a veces te da 512. Son dos GPUs lo que tiene el... Te da 512 que es el doble de un Super NES y el 170% de un Genesis. Ahorita me recuerda un chingo a las de Don Pachi y Artemio. Es posible. Digo, esta era la escuela que había antes de... La gente que hacía estos shooters, hoy en día dice que no tolera los bullet hells. Los bullet hells. Porque son estilos muy distintos. Sí, mucho más diferentes. Entonces dicen, pues es que no son tan difíciles. Un bullet hell puedes esquivar muy fácil. Aquí son balas lentas, pero... Y aquí son balas que te parten el hocico, ¿no? El juego es muy disfrutable, es muy variado. O sea, ellos dicen que las balas de un bullet hell ya se prostituyen. Son muy lentas, ¿o qué? Son muy lentas. Ajá. No mames, o sea, que existen como metartemios o protartemios. El otro día, Mou te puede decir qué tal le fue con Fire Shark. Hijo de su puta. No, no. La escuela de tu Aplan. Muy, muy, pero... Tres balas en la pantalla, pero... Todas te van a decir a ti. Oye, y estos como Soldier Blade... Ajá. Estos como Soldier Blade eran entonces juegos muy... ¿Muy breves? No, el juego es largo, pero tiene un modo breve. Y es otro stage que no sale en el juego. O sea, es un stage solo para score attack. ¿Y podían practicar antes de jugarlo? ¿O era como juego nuevo? Ahora tienen que jugar lo mejor que puedan. Usualmente era juego nuevo. Y había veces que sacaban juegos específicamente... Para los caravans. Para los caravans. Interesante. Como Reca, ¿no? Como Reca. Summer Carnival 92. Gradius también tuvo... También tuvo tornado. También tuvo implementación de caravans. Y la versión gringa trae el caravan integrado. Pero la versión japonesa hubo dos. ¿Hubo la versión caravan? ¿En Estados Unidos pasó? No sé. No creo. Porque pues los organizaba Hudson. Y Hudson acá... Pues no era nadie. No. Era NEC. El que distribuía el TurboGrafx. Pero entonces, como pasaba Reca... ¿Cómo estaba el pedo? O sea... Reca era un juego de NES. Que hizo el programador de... De... Este... De Battle of the Game. Pero bueno. Eso es otra historia. Pero seguía este modelo. De Summer Carnival. Ahora... Este de... De Soldier Blade. ¿Cuál es su... Su... Este... Característica principal. Artemis. Hay varios factores. El primero es que forma parte de... De una serie de juegos. ¿No? De Star Soldier. O sea... Hay una historia de juegos. Y el Star Parodia. También es parte de esta... Secuencia de... De Shooters de... De Hudson. No nacieron en TurboGrafx. Pero... En TurboGrafx tuvieron un desempeño. Su auge. Sí, sí. Tremendo. Es donde más hubo. En particular... La mecánica de Soldier Blade. Es que... Tienes... Eh... Unos ayudantes. Que van contigo. Son invulnerables. Y la... El arma que vayas agarrando. La puedes usar como bomba. Si quieres. O sea... Tú puedes ir acumulando... Dos o tres íconos de... De arma. Y cada uno de esos lo puedes usar de una bomba. Y también son tus hit points. Al mismo tiempo. Uf. Entonces... Es un juego... Distinto. Si atacas sacrificas tu vida. Si usas la bomba. Sí. Sacrificas un punto de energía. Posiblemente. Es que no funciona tan... Tan... Cuadrado. Tú juntas... Las tres Power Ops. Y tu arma sube. A los tres Power Ops. Si gastas una bomba. Te baja uno de Power Ops. Ok. Si cambias de arma. No te va a subir. Tienes que juntar del mismo color. Los tres. Y nada más tiene como un buffer de tres. Si... Si se mueve del buffer. Desaparece. Y si te... Si subes... Si agarras tres Power Ops. Tienes tres hit points. Pero si usas la bomba. No pierdes ese tercer hit point. Ok. Se quedan ahí. Pero si vuelves a agarrar tres. Vuelves a subir tus tres hit points. Entonces es una mecánica distinta. Si compuso pero le daba su... Ya que estás metido en eso. No está difícil. Y el juego si se pone interesante. Y si quieren un reto fuerte. Lo ponen en hard. El primer nivel no creo que lo pasen. O sea si ya... Ya está muy salvaje en hard. El juego. En normal. Está muy tranquilo. Se van a aventar muy contentos. Unos cinco o seis niveles. De los ocho que son. Está muy bonito este juego. La música me fascina. Para los primerizos. ¿Qué tan fácil es hacerse de un TurboGrafx? Y de esos juegos. En México es difícil. Ahí me costó un chingo. Ahí tienes que importar. Ese juego. Fíjate que tuve mucha suerte. Porque venía. Compré un Turbo Express. En el primer EGS que hubo. En Camelot. Y me lo dieron con ese juego. Camelot. Y resulta que ese juego vale más que el Turbo Express. La versión gringa. La versión japonesa es barata. Por eso también lo tengo sin caja. Porque me lo dieron. ¿La versión japonesa es barata? La versión japonesa del juego es barata. Pero la gringa es carona. Oigan. Hasta aquí llegamos con este score. Estuvo muy chido. Muchas gracias a Mauricio Lechuga quien estuvo como siempre en los controles. Muchas gracias a Rolando Cedillo Caballero quien está al extremo de la mesa. Gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Ya no nos está escuchando ahorita. Ya estamos platicando nomás nosotros. Ya los espantamos. Artemio Urbina. Un placer como siempre compartir aquí micrófonos. Micrófonos. Igualmente. Dani. Señor. Qué bueno que viniste. Yo. Muchas gracias por invitarme. Estoy esperando el momento cuando te dejes de tus mamadas de estudiar y vuelvas al mundo de gastar. Aquí voy a estar. Gastar. Eso va a suceder. Pero es más barato gastar en esto que gastar en juegos nuevos. Y que gastar en la escuela. Gastar en juegos clásicos. El problema es que hay muchos más. Sí. Sí. Sí está más cabrón. Es un placer. Y me enorgullo de saber que allá en las Nueva York tienes tu Super Nintendita. Mi Dreamcast. Mi Dreamcast. Que el único juego que tienes es la suite de Artemio. ¿Es en serio? Para calibrar. Y hay que meterle juego a Artemio ahí a la suite. Y hay que. Sí pensaba. Pero todavía no. Ah, no es mala idea. Viborita. Una viborita. Pero solamente si está bien calibrado se puede ver. Esa es la intención. Era como un tutorial. Un clon de Border Dash. Era como un tutorial que te partiera en la madre si no está bien calibrado. O sea, en colores extremos. Es una idea muy buena. Muy pegados al negro, muy pegados al marco. Artemio, la tienes que hacer cabrón. Yo te ayudo. Lo que necesites. Ya sabes que aquí estamos. Y Dani, sigue jugando. Recuerda. Este, tienes que volver. Es importante. Tienes que volver aquí este, con nosotros. Porque tú eres este, a ti te encantan todas estas mangas. Sí, claro. Yo nunca, yo no dejo de jugar. Tienes que, tienes que. Puedo dejar de comer, pero no dejo de jugar. Bien. Entonces, y bueno banda, esto fue, ¿qué número ya fue este? 86. 86, este, me dice aquí, este. El año en el que salió el PC Engine en japonés. Un año más de lo que yo nací. Ya casi llegamos al 100. Ya tenemos que hacer algo. Unos 6 o 7 años. Este lo hicimos. Pegado. Más o menos pegado. Ya nos vamos, vamos. Yo soy Asher. Nos escuchamos muy pronto. Les juro que no pasa ni un mes. Creo. Les juro que no pasa nada. Gracias. Gracias. Gracias.